Buenas noches, buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, 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 ¿cómo están? ¿Qué es esta sonrisita? Esto es un poquito raro. ¿Qué es esta sonrisita, Seth Rollins? ¿Será que te gustó que estaba aquí The Rock? ¿Qué pasa? Aquí hay algo. Aquí hay algo, hermano. Ya vamos a hablar más adelante, pero ahí donde lo estaba viendo, The Rock los hicieron pedazos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mataron a los inocentes. Dice Simple Canal. Mataron a dos inocentes. Sí, sí, sí. Los hicieron pedazos y mataron a dos verdaderos inocentes. Pensé que saldría el shocker para ayudar a su discípulo Cody. Dice, Cody fue disciplinado a correazo limpio, brothers. Yo no sé, pero para mí que estaban aquí recreando un poquito lo que fue la Semana Santa, la pasión de Cristo, pero con Cody Rhodes y Seth Rollins. Dios mío, yo sí llegué a pensar que le iban a destrozar la mesa al amigo The Rock, pero claro, ¿qué le iban a destrozar la mesa a este hombre si es el propio The Rock? Pierde God Money y no veo más WWE y tampoco al Dio, dice Juanito Molina. Gracias por el superchat. Bienvenidos a todos. No te olvides de darle like. Like al directo ahorita, por favor, porque el día jueves suscríbete. Ahorita, si no te has suscrito, suscríbete porque el día jueves en un directo brutal vamos a estar regalando cuentas WWE Network, hermanos, para que puedas ver ese WrestleMania como Dios manda. Tremendo rol, tremendo final. Me vengo, dice Cienpon W2009. Gracias por el superchat. Y sí, voy a estar regalando cuentas Network el jueves en la tarde para que ustedes puedan ver bien WWE Network. Así que pilas, pilas, suscríbanse porque eso va a estar buenísimo. La pasión de Cody. Y dice, la pasión de Cody y de Zepp Rollins, ¿no? Felicitaciones al tío Koke, dice, une. No, no, no te alcancé a ver. Dice, reality sucks. Muchas gracias por el superchat. Nos confirman que Cody perderá. Quedarán mejor parados los heels en el último programa. Eso quiere decir que hay mufa a la verga la historia. Dice ahí el hermanito reality sucks. Puerta madre es que nos hicieron pedazos, papu. Los hicieron pedazos. Y miren, Roman Reigns pocas veces me convence con su lanza. Pero en esta ocasión tengo que decir que el selling y la brutalidad de la lanza fue de categoría. Fue de categoría. Mira, si así va a terminar la historia o si Cody Rhodes no va a terminar la historia por una lanza como esa. Pues hermano, pues que no termine. Pues ahí está. No hay problema. O sea, que no termine. Lastimosamente es lo que hay. Es lo que hay, hermano. Es que fue una lanza apoteósica. Fue una lanza brutal. Fue una lanza impresionante. Y creo que Roman Reigns se pone las pilas porque tiene a alguien en NXT que le está haciendo, básicamente, le está haciendo competencia con la lanza. Que es Brom Breaker, que está teniendo las mejores lanzas en la industria. Y obviamente la de Roman se estaba quedando muy atrás con esos abrazos que más parecía a Barney esa madre que te estaba abrazando en un lugar de, no sé, en un kindergarten en vez de un ring de lucha libre. Te estaban, no sé, te estaba abrazando en vez de hacerte una lanza. Pero esta lanza estuvo muy a la altura de parte de Roman Reigns para destrozar los sueños de Codicito Raw. NXT SmackDown, sí, tío, quisiera conocer a la persona que se inventó el cántico del We Want Table para dar un buen golpe. Sí, es una mierda, sinceramente. Me hizo acordar cuando mi mamá me pegaba cuando sacaba las malas notas. A mí también, a mí también me hizo acordar a mi mamacita bonita cuando me daba los correazos por sacar esos rojos. ¿Alguien sabe dónde ver el documentar de Bray? Míralo por, puede ser por Peacock. O lo puedes ver por Watch Wrestling también. Dice por ahí, 14 meses, Simbol Canal. Muchas gracias ahí por esa membresía. Que una semana de Bray Semenya va empezando, hermano. Bienvenido, bienvenido nuevamente a 14 meses sardos. Muchas gracias por estar por acá. Cody iba a matar a la piedra si le reventaba una mesa. ¡Qué gran final! Fue un final buenísimo. Estos últimos, estos últimos Raw han estado muy buenos de principio a fin. También sustancialmente pierden un poco de dosificación en lo que se va preparando el final del programa. Por ejemplo, la segunda, segunda hora y media, por ahí como que pierde un poco de sustancia. Pero aún así es interesante ver lo que andan haciendo. Está bastante bien. Pero los finales han estado siendo muy buenos. Y ya se esperaba esto, hermano. Ya se esperaba esto de parte de Roman Reigns. Y creo que WWE aprieta el gatillo por fin. Porque hemos estado diciendo en estas últimas semanas, por ejemplo, el careo de Roman contra Cody en SmackDown de la semana antepasada. Fue una mierda. Es que ya WWE lo sabe. Que fue una cagada y que todos nos dimos cuenta de que no podía seguir siendo así. No podía seguir siendo así, caballero y así, te respeto y mamadas. A comprar muchos paquetes de confort porque las venidas del sábado y domingo están. Uf, saludos, tío, te quiero mucho. Saludos a Anelito Vargas. Gracias por ese super chat, hermanito, por apoyar el canal. Se dieron cuenta justamente de esto. De que las cosas estaban demasiado, muchachos. Ya demasiado habladas. Y que había que entrar a los guamazos. Estamos en una empresa de lucha. Es lucha. Hay que luchar. Él lucha y tiene que verse como lucha. Tiene que verse de esta forma. Y ahora por fin, por fin vemos este ataque. Yo lo que creo por ahí, por ahí leí que alguien dijo que parecía que Cody se había lesionado el brazo. Es que yo, en serio, eso es el único problema que yo veo. Un poco de hacer estos segmentos previos a los Raw, que están bien, que son de puta madre. Pero imagínate una cosita. Si ya Cienpon se lesionó el tríceps porque le hicieron una Future Shot Kiriti que al final sigue siendo una DDT de mierda. Sigue siendo una DDT. Pues imagínate recibiendo una lanza, recibiendo un golpe, una cosa por ahí. Es jodido. Es difícil. Pregunta seria. Tío Humo. Cody o Roman y por qué. Bueno, gracias por el Super Chat, pero yo lo voy a decir eso cuando yo suba mi video de predicciones. Que esta semana, les aviso, va a haber video todos los días. El día de mañana voy a subir un video muy especial acerca de un What If. ¿Qué pasaría si es que Cody Rhodes no gana? No gana el título. No logra vencer a Roman Reigns. Un What If Cody Rhodes no termina su historia. Mañana lo subo. 10 de la mañana. Ojo al piojo con esas campanitas para que ustedes puedan ver qué tal, qué tal la situación. Muchas gracias ahí al amigo Johan Esquivel también. Papu, muchas gracias por ese Super Chat. Ya cuando toque, cuando toque lo de las cuentas network, le voy a dar a agradecer, pero brutal, brutal por eso. Paseando mi perrita y escuchándote en vivo. Gracias, hermanito. Muchas gracias por el Super Chat. Y mándale saluditos a tu perrita, hermanito. Tío, mira la noticia. Dice, me alegró la noche. Los títulos están por fin separados. Ojo. Ojo con esa última hora. Ojo con esa última hora aquí en la review de Monday Night Raw. Ojo con esta... A ver, a ver, a ver, a ver. Última hora, última hora. Vamos a ver. Dice, a ver, Michael Cole. Michael Cole acaba de anunciar que ambos títulos de pareja de Raw y SmackDown estarán en juego en la lucha de escaleras de WrestleMania. Y una vez que se haya quitado un conjunto de cinturones, el combate continúa hasta que el otro conjunto también haya sido retirado. Gracias, Dios mío, por fin. Muchas gracias a Reality Sock por el Super Chat. Es que no ganará después de hoy. Ya le dijeron, fuck you story, dice. Gracias, hermanito, por apoyar el canal. Pero qué tremenda obra maestra. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y COD. Hemos ganado. Todos like al directo. Por esto se separan los títulos, hermanos. Brutal. Por fin, triple nalga. Por fin. Por fin, hermano. ¿Qué pasaba por tu perra cabeza al seguir con esa madre unida? Dios mío. Hasta qué hora estaba unida esa madre. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo de que por fin vamos a poder ver esos títulos separados porque es que ya era demasiado. Ya era demasiado. Ya era insuficiente. Estamos teniendo parejas increíbles en el roster de Roy SmackDown. Tienen que pelear por algo. Y Damian Priest tiene que, por favor, ya ponerse las pilas con ese maletín de mierda que más es que lo tienes es de adorno. Es el señor adorno en el banco. Dinero ni nada. Nada. Señor adorno en el puto banco. Eso es lo que es ese Damian Priest de mierda. Tío, vio cómo se cayó Roman Reigns. No lo vi. No me di cuenta. Se cayó Roman. Dios. Bultoman parecía un uso más. Tío, dice, lo viste raro. A The Rock. Tenga el cinturón de Cody Rhodes. A quien yo vi raro, te voy a decir la verdad, es a Seth Rollins. A Seth Rollins lo vi raro. Y dime tú, paranoico. Dime tú lo que sea. Pero ya esto es demasiado. Ya es demasiado. ¿Por qué? La semana pasada, bueno, hace como cuatro semanas, hace como un mes, cuando estaba haciendo la promo Cody Rhodes. Cuando él se da la vuelta, Rollins lo mira como así, lo mira como que, oh, pendejo, ni sabes lo que te voy a hacer. Luego, la semana pasada, cuando iba a luchar, Jey Uso, ¿qué pasó? No, básicamente lo miró. Lo miró también ahí cuando se fue. Se dio la vuelta a Seth Rollins y puso una cara de fastidio, ¿no? De como que, ah, qué manera de tener que aguantar estos güeyes, ¿no? Y ahora cuando lo ve a The Rock, le sonríe. Le sonríe. ¿Por qué carajos vas a sonreír de esa forma si estás a punto de recibir la puñetera paliza de tu vida? O sea, son cositas de cine, son cositas del director de orquesta, The Rock, que están viviéndose, ¿no? Main Event Noche 1, The Rock vs. Mama Rhodes, dice Gerardo Rubio. Gracias por el superchat. Sí, o sea, la situación es compleja. La situación es compleja, pero yo creo, yo creo que Seth Rollins va a ser parte crucial, parte crucial de lo que va a ser tal vez retener el campeonato y de retener el campeonato de parte de Roman Reigns o el as bajo la manga. Incluso Marcelo Rodríguez lo dijo. ¿Se acuerdan que dicen que tiene un as bajo la manga? ¿Cuál será el as bajo la manga? Sabemos que en su momento lo dijo Triple Nalga también, que tenía un as bajo la manga y se resultó ser el propio Rollins. Hola, Juan Carlitos Molina, Juan Carlitos Micolta, perdón. Hola, tío, saludos. Es triste porque no aparece Minaya Jack, dice. Me dijo que iba a la tienda por a comprar y hasta ahora no viene, dice. Rollins diciendo plan B, me la hace buena, me trae recuerdos de Vietnam. Ponga el modo lento por 10 segundos, tío, yo ver. Pero el sonido así, ¿por qué va a salir Cody de sorpresa? Dice, tío, ya vi el documental de Bray Wyatt, todavía no lo he podido ver. Alexito, tío, ¿puede poner el modo lento, por favor? Dice, a ver, deja poner el modo lentillo. En esta ocasión, vamos a poner el modo lentito. Porque sí, ahorita tenemos bastante afluencia de personitas. Tío, buenas, ¿qué pasó? Dice, 4 vs 4 fue muy rápido. ¿Acaso sucedió algo con Gargano? Casi se va de, ah, no sé. Ya vamos a hablar igual de eso. Pajas mentales, tío, aguante. No importa, las pajas mentales son buenas, son espectaculares. Dan mucho de qué comer. Muchas gracias, CM Punk, WWE, por el superchat. Dice, quedé como payasa esperando que incluyan al chat al Sammy vs Gunter. La verdad que sí. Pero así mismo, le dieron la del zorro, se puede decir, ¿no? A Cody Rose y a Seth Rollins. ¡Brutal! ¡Brutal el impacto! Y como les digo, esto es lo que hacía falta. Esto es lo que hacía falta ya en esta rivalidad. Hace rato, hermano. Hace rato que ya hacía falta que Roman se pegue unos guamazos con el Cody, se pegue unos guamazos con el Rollins. Y él sea el que dirija esta madre. Y para los que piensan que WWE vs Gunter anda viendo las redes sociales, yo creo que sí, ¿ah? Dice, Reality Sox, traiciolins esperando convertirse en el gil más odiado de la historia, hasta pastillas anticonceptivas trae. O sea, plan B. Traiciolins, traiciolins. Ojo, ojo, traiciolins. Espectacular. Ya, ya, el pana es un clásico, ¿no? Ya sabemos que Rollins es un clásico en traicionar. Pero, como les digo, ¿ustedes creen que WWE no lea a la gente en redes? Yo creo que sí. La gente se quejó full de que no les gustó ese segmento. Demasiado flojo con Roman y Cody. Y ahora sí los traen para que lo hagan pedazos. La gente se quejó de que The Rock era el único que estaba teniendo pantalla en toda la rivalidad. Y que Roman pasaba a segundo o tercer plano. ¿Qué se inventaron este día viernes en SmackDown? Se inventaron que The Rock lo fue a atacar a Cody. ¿Pero por qué? Porque el jefe tribal ordenó. Porque Roman Reigns lo ordena, ¿no? Para que no digan que no está en segundo o tercer plano. ¿Qué más? Ahora por fin lo traen a Roman de las vacaciones que está tomándose en Cancún. ¿Y para qué? Pues para que ahora sí ya se vea. Pues ya se vea que el pana ataca. Ataca a sus oponentes, ¿no? The Rock Final Puff salvando el wrestling. Dice Gerardo Rubio. Gracias por el superchat. Hola Joker, dice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Kevin Gadiel. Tío, damage control. No mereces perder en WrestleMania. Y yo debería retener. ¿Tú qué opinas? Voy a hablar. Voy a hablar más tardecito sobre eso. Luego le mando el link con la lista de despedidos. Ya la tengo también, hermanito. Muchas gracias. Rollins está subido de peso. Roman está falto de peso. Y The Rock aún le falta resistencia. A ver. Eso es una buena apreciación. Si se dan cuenta, el único que se ve en buena forma es Cody. O sea, el único que se ve en buena forma física, atlética, de resistencia y todo aquello es Cody. O sea, Cody está bien en todo sentido. A Roman se lo ve muy delgado. Se lo ve muy delgado. Incluso en estas últimas semanas está saliendo con una, ¿cómo se llama? Sudadera. Con una chompa, una sudadera, un abrigo está saliendo. Más no. Más no se le ve cómo está corporalmente. No se le ve cómo está corporalmente. Y el rostro se lo ve demasiado delgado. Algunos dicen que es porque le ha vuelto la leucemia. Algunos dicen que es porque todavía sigue batallando con eso. Yo no sé, por ningún lado he escuchado, leído que eso es verdad. Pero pudiera ser. No se descarta, ¿no? Lastimosamente es una enfermedad que la tiene ahí. ¿Qué más? Vemos a The Rock. Que sí, tú lo puedes ver muscularmente macizo, mamadísimo y todo lo que quieras. Pero eso no te dice que el pana va a rendir en una lucha. Míralo. Mira cómo le brilla esa calva. Mira cómo brilla esa calva, hermanitos. ¿Y qué es lo que hizo La Roca? En esa lucha. Bueno, ni lucha. En un segmento puro. ¿Qué hizo The Rock? Básicamente, golpear como si fuera tu mamá mientras le entregaron las notas de calificaciones de tu escuela o colegio. Estaba hablando durísimo como si fuera la pasión de Cody. O sea, eso fue todo lo que hizo The Rock. Y mira cómo le brilla la calva de sudor. Imagínate. Entonces, resistencia le falta a The Rock. Y creo que sí está entrenando. Debe estar entrenando porque él dijo que para este camino a WrestleMania, se iba a poner las pilas en entrenamientos arduos. Y que estaba entrenando arduamente. Entonces, ¿qué te puedo decir por eso? Pues que básicamente, Seth Rollins, si lo ves a Seth Rollins, tampoco es que esté mal físicamente. Porque en resistencia él la tiene. En resistencia él tiene físico de resistencia. Porque básicamente está luchando día tras día. Está luchando ya. Se ha recuperado de su lesión. Sí. Pero, claro. Se le ve en una, por ejemplo. Ahí lo ves que no está tan macizo como debería estar. Se lo ve que no está. Tiene unos gorritos por ahí. Y todo eso, ¿no? Entonces, por eso les digo. Claro. El único que se lo ve con una forma física espectacular. Y muy bien es el amigo Codycito. Última hora. Dice en WrestleMania el vagabundo perderá en dos minutos en la noche uno. Y Gunter decide que en la noche dos defiende otra vez. Para que sean siete luchas el sábado y siete domingo. Dice la roca. Dice casi se desmaya cuando Cody se le fue encima. Dice. Tío, me siento estafado. Ya no aparecen. Naya, Suculenta. Jax, Nili, Morgan. A ver, ahorita, te digo la plena. Ahorita no esperes que aparezca tu personaje favorito. Así sea Kira Tosawa, Artur o cualquier otro. ¿Por qué? Porque ahorita en el camino de WrestleMania solamente salen los involucrados en las carteleras, hermanito. ¿Sí? Mira, Naya Jax salió hace dos semanas. Y ya después de eso no ha salido. Pero es porque todos los involucrados tienen que estar siempre en el show. Para que el show pueda seguir su curso y las historias y todo eso. ¿Sí? Puedan darle credibilidad a quien necesite darle credibilidad y todo aquello. No pueden. No pueden bajo ningún concepto simplemente coger y poner de repente una lucha entre Akira Tosawa con otro wey random. Porque se pierde tiempo en pantalla para el camino de WrestleMania. Entonces, ¿no sale Lee Morgan? Claro, es que nos perdemos antojación. Nos perdemos de sus luchas y todo. Pero es que básicamente es la semana de WrestleMania. Es el momento de que aparezcan los involucrados. Y no está involucrada Lee Morgan. Entonces, ese es el problema. Y esa es la situación. Dice, yo esperaba Batman no a Psicoa. Dice, tío, ¿cree que con lo que pasó hoy ya está muy claro el resultado para el combate de parejas y el main event del domingo? No, no creo. No creo que esté ya dicho lo que va a pasar. Es muy impredecible, sinceramente. Es bastante, bastante impredecible la situación. Dice por ahí el amigo Joao Larios. Tío J, según la regla no escrita, quien queda mal parado antes del pay-per-view es quien sale ganador de la batalla. ¿Tendremos algún carro final el viernes? Un careo final, puedes haber dicho, ¿no? Careo final. Gracias por el superchat. Joao Larios, muchas gracias por apoyar el canal. Yo te digo que esa regla no escrita no siempre se cumple. No siempre se cumple y a veces es para despistar. A veces es para despistar, a veces es para que te la creas. Es como un bite y no siempre se cumple. Ya hemos visto que muchas veces ha quedado arriba el campeón y luego también va y retiene el campeonato, ¿no? Y más con las últimas declaraciones de Roman Reigns del video que subí hoy día al canal, que me tomó por sorpresa. Yo hoy iba a subir el What If de Cody Rhodes pierde ante Roman Reigns. ¿Qué pasará después en el futuro de Cody? Yo hoy iba a subir eso cuando me toma por sorpresa la noticia de que en A&E, en el biography de Legends, Roman Reigns dice que si pierde el título, se va de WWE. Que si pierde el cinturón y ya no es el número uno, ya no quiere estar aquí. Entonces, me cogen por sorpresa. Bajo esa dinámica, ¿qué me puedo esperar yo en WrestleMania? Si mi figura máxima de mi empresa, si la figura que me hace tener los ratings que tengo ahorita, más de 2.300.000 en SmackDown, 15.000, 16.000 personas en un Raw, en un SmackDown, cualquiera. O sea, impresionante. Bueno, si mi máxima superestrella me dice, pierdo el título, me voy, inmediatamente me convierto en Joran Reigns. Me dio risa que alguien me puso eso en los comentarios. Ahora, Roman se convirtió en Joran Reigns. Si no retengo, me voy. Si pierdo, me retiro. O sea, ya no solamente es Jorins, sino Joran Reigns también. O sea, que todo el mundo llora aquí. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, si es que Roman pierde y al fin y al cabo se va a Roman Reigns únicamente para aparecer cada 4 o 5 meses, no nos perdemos de mucho. Al final, pensándolo bien, como que no nos perdemos de mucho. Porque si Roman se retira para estar a tiempo completo, entre comillas, porque tiempo completo de qué, si al final Roman aparece cada 2 o 3 lunas. Entonces, básicamente es igual. O sea, no estás diciendo algo diferente. O sea, te retiras de tiempo completo, pero para venir cada 4 meses y ya eras el jefe semestral. O sea, ya estabas siendo el jefe semestral, Roman Reigns. Entonces, para mí es lo mismo. O sea, sí, se retira, pero si no es un retiro absoluto en donde me voy a hacer Hollywood, me voy a hacer películas, me voy a hacer películas con mi primo, con The Rock. Si no es así, pues entonces, y vas a volver para SummerSlam, para Survivor Series, para WrestleMania, para Royal Rumble. Bueno, pues, a mí me da igual, sinceramente, porque es básicamente lo mismo que se estaba viviendo últimamente. Tío, con todo lo que pasa con Rollins, ¿cree que igual retenga ante Drew? No, 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 no. Básicamente, no. A ver, ya vamos a hablar más adelante sobre todo esto porque hay mucho, mucho de qué conversar. El camino a WrestleMania ha comenzado y todas estas cosas se ponen bastante, bastante fuertes. En primer lugar, nos hicieron un teaser al inicio de lo que va a ser, o lo que se está viendo en la construcción del stage de WrestleMania. Yo les tengo una, se puede decir, no sé, mala noticia, ¿no? Ya dejó de llorar, tío llorón, sí. No sé si una mala noticia, tal vez, pero es que el stage de este WrestleMania está bastante decepcionante para lo que han sido estos últimos años. Por ejemplo, WrestleMania 38 fue un excelente, excelente stage. Un stage bastante bonito, con el logo de WrestleMania, pero gigante, como en declinado, espectacular. El escenario de WrestleMania 39, uno de los mejores de los últimos 10 años, creo yo. Buenísimo, creo que el mejor, por encima del 33 incluso también, que fue un excelente escenario también. Pero el de ahorita, el 40, va a estar un poquito como que para la mierda, un poquito, ¿no? Porque básicamente, según lo que se está viendo en la construcción, esto es lo que podríamos tener en el resultado del escenario para WrestleMania 40, la más grande, que se está diciendo la más grande. O sea, XL, extra large, la más grande, y el escenario va a ser probablemente una puta mierda, sinceramente, ¿no? Va a ser horrible, horrible. Si Roman se retira, será el fin del wrestling, dice Gerardo Rubio. Tampoco, tampoco así, hermanito, te agradezco, te agradezco el superchat, pero tampoco así, no va a ser el final del wrestling, ¿no? Pero esto es lo que vamos a tener, lo que vamos a tener básicamente en el escenario. Si te das cuenta, este, el escenario, este es el estadio, ¿verdad? Con respecto al escenario, es como si estuviéramos viendo un live show, hermanito. Básicamente es una construcción de un live show. Se ven aquí la estructura metálica y los paneles que probablemente vayamos a tener. Y ya en la práctica, en la práctica, mira, este era, este era el que se había visto en este chico Coast to Coast, que para mí es mucho mejor, con las XLs gigante traspasando la línea de las, de la tipografía WrestleMania y con una pantalla muchísimo más alargada y con unos edificios atrás hechos de paneles también. No es difícil, sinceramente está, está sencillo, pero lo que iríamos a tener al final sería algo como esto, muchachos. Algo como esto. Más o menos esto es lo que se va a estar viendo según lo que se ha visto de lo que se está construyendo, lo que se ha liqueado, lo que se ha construido, lo que se está construyendo de WrestleMania. Un poquito, un poquito decepcionante, la verdad. Esto es como si fuera el panel, es como si fuera el panel de WrestleMania 35 con las letras de WrestleMania arriba y con XL en la parte al frente. Un poquito, un poquito decepcionante para este WrestleMania, un poquito decepcionante, la verdad. Ya, perdón que te cambie de tema, dice, pero vas a hacer un video del documental de Bray. Yo espero que sí. Está chiquito, no parece, dice. Está chiquito, no parece. No, es que eso es lo que se ha estado revelando últimamente con el escenario. O sea, eso pinta muy bien a lo que se ha estado revelando del escenario. Mira, si tú lo ves, así es. Si tú lo ves en esta foto, es así, mira. Aquí está la estructura, aquí está WrestleMania y la XL. Es lo mismo. Es básicamente lo mismo que se está viendo que están construyendo. Obviamente falta, pero ya dijeron de que va a ser, va a ser revelado este día jueves. Así que poco a poco a poco ya se va a ir, se va a ir revelando cómo es que va a ser, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos por acá? Un, 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 un tuit de qué es, qué es esto, qué es esto. Ahí está, ahí está, mira, ¿ves? Eso es, eso es, esto es, mira, ¿ves? Esto fue hoy día a las cuatro de la tarde. Míralo, ahí está, es esto, ahí está. Ese es el escenario de WrestleMania, chicos. Ese es el escenario de WrestleMania que les estoy mostrando básicamente, mira, ¿ves? Aquí ves la estructura que para mí se ve mal que se vea la estructura, la verdad. Se ve feísimo que se vea la estructura con los paneles a un lado, o sea, no sé. Me quedó a deber muchísimo este escenario a pesar de que todavía no está totalmente listo, pero ya se ve, ya se ve lo que va a ser, ¿no? Al Chile no sé qué me decepcionó más el escenario, o que Chad Gable no haya ido por Gunter. Dios, mis ojos, dice. Parece, parece un live show que se está armando previo a WrestleMania. Yo lo veo así, o sea, se ve como un live show previo a WrestleMania, o sea, es que sí. Y pasar de lo que tuvimos en WrestleMania 39, pasar a estos un poquito jodidos. Por eso les digo que preparen sus ojos, preparen su situación, porque probablemente vamos a tener un stage bastante malo, ¿sí? El show pinta muy bien, las luchas están muy buenas, las historias están muy buenas, el rato de WrestleMania es buenísimo, pero el escenario es un poquito mierda, ¿no? Tengo flashbacks de WrestleMania 35, dice. Tío, ¿crees que sí sea la WrestleMania más grande? Ya nos mintieron con el combate más grande de la historia. Bueno, pero es que en este caso no está ya Vince Pacman, para que te mientas, sí. Pero bueno, empezamos la review y empezamos recordando nuevamente cómo The Rock vapuleó, trapeó el piso literal con Cody Rhodes la semana pasada y vimos cómo detrás, en los furgos, allá atrás, en las camionetas, estas madres donde se trasladan, justamente estaba John Cena y Stone Cold ahí. Muy, muy como que por ahí estuvieron cuando, si tú te das cuenta, los otros trucks no están por ningún lado John Cena y Stone Cold. Entonces tú aquí te pegas un porro espectacular como el de Riddle y te inventas o ves y alucinas en el momento en el que tú pudieras ver a Cena y a Stone Cold ayudando a Cody Rhodes en WrestleMania 40 que termine su historia. Es que ya eso, yo no sé, si eso pasa aquí yo me muero. Si aquí yo voy a preparar la funeraria o algo, porque en serio me muero. Aquí me va a dar un ataque, básicamente, si es que esa madre sucede, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que este segmento, este segmento, precisamente este segmento, yo les había dicho justamente el día jueves que hicimos directo, que había molestado, había molestado a algunas personas, algunos padres de familia, algunas mamacitas que sus hijos están viendo lucha libre. Yo sí les digo una situación, yo sí les digo una cosa. Bueno, apareció La Roca, apareció por ahí The Final Boss con una entrada y un titán tron impresionante, pero The Rock habla, habla acerca del segmento, habla acerca de lo que se vio, de lo que la gente vio, de lo que la gente está hablando y es que The Rock destrozó a Cody Rhodes, hizo llorar aún más a los Cody, Cry, Babies, eso fue lo que pasó. Y entonces, en ese momento, es donde él menciona una cosa muy importante y es que había recibido feedbacks, videos de gente, de niños, niños que habían llorado, que se habían sentido mal por el hecho de que La Roca lo hizo sangrar y lo vapuleó y trapeó el piso a Cody Rhodes. Yo sí les tengo que decir una cosita a los papás que ven lucha libre con los chicos, yo tengo que decirles una cosa. Yo tengo a mi sobrino, él tiene cinco años, mi sobrino, a él medio medio le está gustando la lucha libre, medio medio le gusta porque a veces me ve como veo yo, me ve como ven mis papás, que ellos ven también, mis padres, y le llaman la atención, pero siempre se les explica qué es lo que pasa. No decirles que es encriptado lo que estás viendo, que es algo guionizado, no, pero sí les explicas que no pasa nada, que tranquilo, que ellos saben lo que hacen, que no sé qué, porque si no, tienes estas actitudes, tienes estas actitudes y luego vas y te quejas en redes sociales porque básicamente esta gente se estaba quejando en redes sociales de que no puede ser porque WWE hace este tipo de segmentos tan fuertes para los niños, ¿verdad? Porque WWE es PG, ¿no? Entonces sí, es que la lucha libre puede tener estos segmentos brutales, segmentos fuertes, puede tenerlos básicamente cuando lo amerite la rivalidad o cuando lo amerite la lucha, pero ahí estás tú como padre de enseñar, de educar qué es y cómo es que tienes que ver la lucha libre, cómo es que tienes que ver el wrestling. La WWE no tiene la culpa. Si tú empiezas en este momento a echarle la culpa a WWE de que la culpa es de ellos porque lloró tu hijo, no, la culpa es tuya por, primero, un niño tan pequeño, porque salieron, una niña muy pequeña salió, no puse su cara aquí porque es prohibido en YouTube mostrar niños, pero una niña muy pequeña de como 3, 4 años viendo Raw. O sea, yo sé, yo entiendo que es PG, yo entiendo que es PG, WWE, pero aunque sea PG, siempre tiene que tener ahí a un adulto explicándole, o mejor dicho, que no vea, que no vea eso, sino ver lo que tú quieres nada más que vea hasta que tenga un poquito más de uso de razón, 7, 8 años. Yo empecé a ver lucha libre a los 7, 8 años, a esa edad empecé a ver recién wrestling y yo ya entendía, ya entendía qué pasaba, me gustaba, la sangre, la brutalidad, ¡ah, qué chévere! Ya era más grande, pero un niño de 4 años, de 3 años, Dios mío, obviamente se va a asustar tal vez, ¿no? Entonces la culpa es de los padres y qué bien, qué bien que The Rock en ese momento les dijo como que, bueno, yo les tengo que decir algo a los crybabies, a los codios, no sé qué, a los niños, no sé qué. Bueno, básicamente dijo que lo iba a seguir haciendo, ¿no? Como que controla a tu hijo, pendejo, que yo voy a seguir haciendo estas madres, ¿no? Dice, PG es nivel Peppa Pig, TV 14 es con supervisión de padres, por eso mejor ver AEW, que no es para niños llorones, ¡qué cristales los padres! Dice, o sea, no se trata de cristal, lo que pasa es que muchas veces algunos padres de esta nueva era se les olvida que la educación y el que tu hijo esté a salvo dentro de tu casa solamente te pertenece a ti. O sea, si tu hijo vio algo en redes sociales que le afectó, no es culpa de la red social, es culpa tuya porque un niño no puede tener celulares, no puede tener smartphones tan pequeños, entonces es culpa tuya. Si un niño de 3 años lloró por el segmento de Cody porque le afectó, porque estaba demasiado fuerte, esa sangre y la brutalidad con la que se... No es culpa de WWE, es culpa tuya por dejarlo ver televisión a las 10 puñeteras de la noche o ver Lucha Libre con él sentado ahí a esa hora cuando ella debe estar dormido y al día siguiente ponle un resumen de lo que sea que haya visto, pero evitando tal vez que vea esa situación o explicándole a tú bien lo que sucede, ¿no? Entonces, yo sí vi este segmento de La Roca como un tatequieto para los padres, como que un tatequieto para los padres. Si tu niño llora es culpa tuya, pendejo, algo así, ¿no? Dice, hay algo que no entiendo. Si el programa dice PG, pero los luchadores se sacan la madre, entonces no tendría que ser PG, nada tiene sentido, dice. Yo vivía los 6 años y no me pasó nada, pero entiendo, dice. Yo de padres no lo haría ver al menos que tenga unos 12 añitos. Claro, está bien, está bien, pero bueno, aparece también acá Roman Reigns, el jefe tribal, y por favor, guarden, será mejor que guardes con cariño estas últimas entradas de Roman Reigns, Pan, porque Roman Reigns, tal vez, tal vez esta sea la penúltima entrada de Roman Reigns como Undisputed WWE Universal Heavyweight Champion. Probablemente, nadie lo sabe, nadie lo sabe. No solamente por el hecho de que Cody le puede estar ganando el cinturón el día domingo de WrestleMania, sino también porque Roman Reigns se retira. Dijo que se iba a retirar si es que perdía el título y no era el número uno, ¿no? Pero está bien y ya se necesitaba también que Roman Reigns tenga por fin una promo. Tenga por fin una promo. Y Roman Reigns dice que quiere agradecerle a su primo The Rock por ser transparente. Va a ser el WrestleMania más fácil de mi vida. El tag team match para decidir la estipulación. Luego, Bloodline Rules, vamos a tenerlo fácil. Es el WrestleMania más fácil de mi vida. ¿Qué más dice Roman Reigns? ¡Qué bien me sentó ver a Cody Rose sangrar! Cody no puede ser un líder. Es un politiquero. Está feliz de estar aquí. Cuando volvimos a hacer... Bueno, ¿cómo es que dijo? Cuando volvimos a hacer que este deporte sea algo cool en 2020, Cody estaba en otro sitio haciendo nada. Referencias a AEW diciendo que no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, ¿esto qué es? What the fuck? Pero luego, Seth Rollins interrumpe. Interrumpe al estilo de entrada de The Shield. Al estilo de The Shield interrumpe Seth freaking Rollins. Y dice que está listo... Bueno, él decía que estaba listo por un combate y quería luchar ante The Rock. Eso me emocionó un poco porque llegué a pensar que tal vez pudieran hacer un guiño a un combate con él. Y incluso me llama la atención que Seth Rollins se refiera tanto, tanto a The Rock. Dice Fidel, tío, tengo el link del comentario de Ray. Y feliz semana de WrestleMania. Gracias, Fidelito. Pásamelo por Twitter. Pásamelo por X para poderlo ver por allá. Si el plan B de Rollins es irse a AEW, después es la humillada que le dará a Drew. Dice... Qué grande Cody aprendiendo de Naomi tirando golpes de Bluetooth contra la roca. Golpes Bluetooth. Pero al final quería luchar contra The Rock. O quería luchar contra Roman. Pero terminó luchando contra Solo Cocoa. El hombre que lleva la racha de derrotas más grande desde que le ganó brutalmente a John Cena. ¿Cómo desaprovechó WWE eso? No, caso de estudio. Caso de estudio. Tienes a John Cena en un combate en donde Solo lució sumamente poderoso y apoteósico. ¿Y qué haces? Pues nada. Darle el peor rum que puede haber para alguien de cara a WrestleMania. Es que, hermanito, vamos a decir la verdad. Incluso creo que ha perdido hasta condición Solo. Cuando era campeón norteamericano lo veía como más grande. Lo veía como, no mamadote, pero sí lo veía más grande, más fornido, como que más duro. Ahora lo veo como mi primo el fofo. O sea, lo veo como mi primo el mierdas que está bien gordito y que no hace ejercicio desde hace como 20.000 años. O sea, yo lo veo así. Lo veo acabado, se pana, ¿no? No entrena, parece, o no se ve mejor, en mejor forma física. Y de paso lleva una racha de derrotas de 0 a 34. What the fuck? No puede ser. Solo Cocoa o Solo Llobea. ¿Esto qué es? Cero victorias. Cero. Cero victorias. 34 derrotas. El año pasado, cuando Cody le ganó a Solo Zicoa, era el, ¿cómo es que se llama? El aniquilador, ¿cómo que le dicen? El destructor, ¿cómo que le dicen? El ejecutor, el ejecutor. El año pasado, cuando Cody le gana, siendo el ejecutor, yo me creí, pues hermanitos. Yo me creí, básicamente, me creí la novela de que este hombre, puta, ganándole Cody a este hombre, sí le podía ganar a Roman Reigns en WrestleMania 39, Cody. Pero ahora, ¿qué sentido? ¿Qué sentido hay ganarle a Solo? No tiene ningún solo sentido. No tiene nada. Ni perro sentido tiene. En serio, tío, después que estaba invicto, dice, saludos de Colombia, tío. El segmento final fue cine y del que tiene 3XS. Está como Jimmy Uso, puras derrotas. El follador, dice. Hola, ¿cómo estás, Luis Jorge? Me he fumado algo que tiene sentido en los últimos días. No se habló del Money in the Bank. Eso pasa porque dará un acto sorpresa para el maletín. O sea, canjeo contra Drew. No lo sé, pero ya vamos a hablar también sobre eso. Ahí terminó ese segmento para luego pasar a una entrevista que tuvo Rhea Ripley en el podcast de MMA Hour con Ariel Albani, en donde Becky Lynch la fue a atacar, la fue a vapulear. Luego vimos un New Day versus Judgment Day. Y justamente acá va lo importante de este combate. Porque sí, fue una buena lucha, una bonita lucha para empezar y todo. Pero lo importante de este combate es cómo hicieron lucir de fuerte a Damian Priest. Cómo lo hicieron lucir de imponente. Vapuleándose a todo el equipo. Literalmente hizo pedazos a DIY. Hizo pedazos al New Day también. Solo, él solo los hizo pedazos para luego llevarse la victoria ante Tommaso Ciampa y levantar, se me fue esa imagen, levantar el maletín y estar ahí fuerte contra todos. No, yo les digo la verdad. Incluso hace un momento ya lo dijeron. Ya lo dijeron y que no se está nombrando, no se está nombrando mucho el maletín. Es como que pasa desapercibido. Es como que no está haciendo nada. Ya después veo, después veo lo de The Rock. Es como que no se está teniendo en cuenta. Es como que te quieren hacer creer que no lo tienen en cuenta. Pero luego ves esta lucha en la que Damian Priest se pone poderosísimo y dices tú, bueno, te da un poco de miedo, ¿no? Porque empiezan a construir por fin al Damian Priest Money in the Bank, Mr. Money in the Bank. Y pudiera estar haciendo estragos este día sábado, bueno, domingo en WrestleMania. O sea, puede estar haciendo algo que pudiera ser chocante, ¿no? Por ejemplo, imagínate tú, imagínate tú. O sea, les voy a poner, les voy a poner este y es algo que yo, aquí les voy a adelantar algo de lo que iba más o menos a hablar en estas predicciones de WrestleMania. Imagínate tú que Damian Priest el día sábado, cuando se produzca la lucha de 2 vs 2, Cody y Seth Rollins contra Bloodline, contra The Rock y Roman Reigns. Imagínate tú que Seth Rollins tirado, perdiendo, porque yo estoy seguro que esa lucha la tienen que perder Cody y Seth, pierden ese combate. Imagínate, imagínate con un Seth Rollins vapuleado, viene Damian Priest a canjearle. Imagínate. Damian Priest le canjea y al fin y al cabo le gana el cinturón y vamos a tener en la segunda noche un Damian Priest vs Drew McIntyre. Imagínate esa madre. Cambia totalmente el panorama, se cabrea a Seth Rollins, hace su turn heel y al día siguiente puede estar propiciando la derrota de Cody Rhodes, algo parecido, ¿no? Y en esa lucha de Damian Priest contra Drew McIntyre, Drew McIntyre tal vez sí se termine coronando y Damian Priest termine teniendo un canjeo efectivo y le duraría el campeonato mundial pesado un día nada más. Imagínate nomás esa fumada, hermano. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD. Ese tío que dice ya está dejando los cimientos de la futura traición, sea por parte de The Rock o de Seth Rollins. Esa sonrisa lo dijo todo, es lo que yo dije. Así es, Betito Sanz, sí, sí. Y si desde que anunciaron la lucha de Seth Rollins vs Solo Yo Vea fue en donde el hype cayó bastante en este segmento y si vi Raw algo apagado hoy después de ese segmento. Sí, es verdad, es verdad. El segmento estuvo bien pero anunciar la lucha contra Cody y, perdón, de Seth contra Solo Yo Vea bajó bastante, ¿no? Y ahora, muy aparte de todo, Roman Reigns confirma que, a ver, es que La Roca lo ve ahí y le dice, oye, ¿a dónde te vas? Porque le dijo, Roman, oye, ¿necesitas para algo más porque yo me la saco? Yo me voy porque yo no estoy para estar aquí todo el tiempo. Yo soy un part-timer. Pues yo llego a mi cosa y me largo de aquí a seguir viajando ahí a Cancún, a Puerto Rico, a las playas de Palm Beach. Yo me largo de aquí, ¿no? Pero La Roca le dice, oye, ¿a dónde te vas? Y Roman le dice, voy a escribir, voy a escribir el mensaje, el libreto, de lo que voy a decir cuando induzca a Paul Heyman al Salón de la Fama. Y ahí es donde lo anuncian, ¿no? Es impresionante. Es Roman Reigns quien va a inducir a Paul Heyman y es la primera vez en mucho tiempo que Roman Reigns va a salir de su personaje, seguramente, porque no va a poder, no va a estar hablando ahí tal cual como el jefe tribal. Va a estar hablando tal vez como Joe Anoy, que es un nombre real. ¿Para qué? Pues para tener, para poder hablar bien de Paul Heyman, ¿no? Dice, la foto donde hacen oficial que Roman va a induzcirlo. Lo tengo, lo tengo. Más adelante la sacamos. Y, como siempre, The Rock haciendo referencias a su etapa de The Hollywood Rock. Hasta parece que es la misma chaqueta. Parece ser que es hasta la misma chaqueta. Parece que la ha tenido hasta guardada, porque coinciden, coinciden todos estos. Mira, a ver, coinciden muy bien. Parece que la ha tenido hasta guardada. Parece que esto es cuero de vaca, ¿no? Parece cuero de vaca, ¿no? Impresionante ahí. The Rock, como siempre, haciendo sus referencias épicas. Épicas, épicas, épicas. Dice, ¿ya vieron qué le pasó después del segmento cine de la pasión de Cody? Dice, no, no, que hay link. Hay link de lo que pasó después, porque seguramente lo estuvieron atacando todavía, ¿no? Tío, ¿habrá link humilde? Claro que sí, habrá link humilde. Claro que sí. ¿Qué gran diferencia hay entre el Tomaso Ciampa de NXT con el de Emil Roster? Dale tiempo. Dale tiempo. Dale tiempo a que pueda consolidarse. Pero luego tenemos, señores, un segmento en donde vemos a Chad Gable entrenando a Sami Zayn. Básicamente un Miyagi con Daniel Zayn enseñándole el encerar y quitar cera al amigo Sami Zayn. Es que eso es así. Eso es lo que está pasando ahí con Gable y Sami. Sami básicamente lo está entrenando, le hace un candado a la cabeza fuerte en donde se tuvo que rendir Sami, pero es para un poco explotar sus ganas de seguir, para que no se rinda. Porque le dice Gable, ¿tú crees? ¿Tú crees que Hunter te va a permitir hacer, tener compasión? ¿Te va a tener compasión o algo? No, jamás. Ese hombre te va a destrozar. Y luego Sami le dice, tengo miedo, hermano. Tengo miedo. Estoy con miedo. Estoy mal. No sé qué, ni sé cuánto. Y le da expectativas. Le da ganas de seguir Chad Gable. Y es así como pudo seguir con su entrenamiento Sami Zayn. Yo voy a decir una cosa acá. Yo voy a decir una cosa acá, hermanitos. Esto es innecesario, hermano. Esto es innecesario, hermano. Voy a hacer... Esto es innecesario. Menos 100 sobre 10 y Z, Z, Z. Esto es innecesario. Esto es innecesario. Sí, se nota que no he visto... Se nota que no he visto Rocky. Sí, no he visto Rocky. Las Rocky 1, 2 y 3 no me las he visto. Pero no tengo que verme un segmento. No tengo que verme una película para decir que un segmento es una mierda. Y no porque sea una referencia a una película. Sino porque nos quieren vender un Sami Underdog. Pero Rocky va a decir. Chad Gable le dice tú fuiste main event del WrestleMania del año pasado. O sea, no puedes tener miedo. No puedes estar mal. Y en ese momento te dicen la clave de que este pana no debe... No está siendo un... O no debería ser un Underdog. Para nada Sami es un Underdog habiendo ganado un campeonato indiscutible el año pasado de una forma tan impresionante contra los usos. Es estúpido. Es estúpido que dos meses antes o un mes y medio antes. Perdón, ni siquiera dos meses. Sino un mes y medio antes de... De Wrestlemania te pongan a venderte esta idea de un Sami Zayn Underdog. Es estúpido. Tío, voy llegando. ¿Ya terminará el directo? Diga no. No, baldito. Gracias por el superchat. Entonces, es horrible, sinceramente. Sami Zayn va a perder. Va a perder contra Gunter. Es la lucha más predecible que existe en la cartelera. En vez de ponerlo a Gable. En vez de ponerlo a Gable. Es que esto es increíble. Con Sami Zayn tienes que crear toda esta parafernalia estúpida. Pero con Gable ya estaba hecha la rivalidad. Ya estaba hecha. Ya estaba ahí. Los hijos de Gable. La vez que le ganó a Gunter por cuenta de 10. La vez que casi le gana fue brutal. Todo eso se pudo haber hecho en un video package increíble. Y claro. Tú me dices. Pero Gable tampoco le iba a ganar. Pero era más impredecible incluso. Y te daba ganas de ver la lucha. Porque querías ver a ver si es que Gable le podía ganar. O sea. Tú pensarías. En tus muy adentros. Que Gable tal vez le podría ganar a Gunter. Pero en cambio. Con todas estas madres que estamos viendo. Básicamente Sami no tiene oportunidad. No tiene oportunidad hermano. Y luego de ver esa lucha. Otra vez contra Bronson Reed. Otra vez contra Bronson Reed. No hay más oponentes para que Sami tenga algo de creibilidad. No hay más. Solamente el cero. Es el único que tiene creibilidad para que le pueda dar algo a Sami Zayn. Es estúpido. Es estúpido hermanos. Entonces. Y de paso ni le gana hermano. De paso ni le gana. Porque aparece Gunter atacando a Gable. Y luego viene a ayudarlo Sami. Y lo terminan haciendo. Pero mierda. Una plasta. Lo hicieron pedazos a Sami. Entonces. ¿Cuál es la lógica aquí? ¿Qué quiere que pensemos? Ahí está. Por ejemplo. Lo que me dijeron hace un momento. La lógica no escrita. La lógica no escrita del. Del wrestling. ¿No? Que el campeón queda arriba. Entonces quiere decir que va a perder en WrestleMania. Ve. Sinceramente. Esa lógica. Si se aplica aquí. Es una. Es una putísima mierda hermanitos. Es horrible. ¿Cómo Sami le va a ir a ganar a Gunter? Es que no hay. No. No se puede. Ahorita es impensable. Porque no tiene nada de creibilidad. Tiene cero. Cero creibilidad ahorita Sami. Para poderle ganar a Gunter. Y llevársele el cinturón. No hay. Entonces para mí. Esa lógica. Es absurda. Cuando ves un plano como este. Cuando ves un plano como este. En el cual no existe. La posibilidad. De que Sami Zayn realmente se pueda llevar. La victoria. ¿No? En cambio. Con Gable. Puta madre. Sí. Tal vez tú pudieras pensar que no le podía ganar. Pero era más impredecible. Era mucho más impredecible. Necesitaron a Gable por el mal. De la trama. Es que. Es que sí. Aquí sí se fueron en contra. Aquí sí se fueron en contra realmente. De lo que era. De lo que era mejor para los negocios. Se puede decir. Tío. Es cierto. Dice que lo sacaron a usted. Y a Fallback de la lucha de escaleras. A WrestleMania. Dice. Ya tío. Lloro. Yo banco a puro pinche Sami Zayn. Hace un año lo amaban. Y ahí no. La verdad. A veces no entiendo. Es que. Yo no te estoy diciendo que yo no amo a Sami. Me encanta. Él como luchador. Hermano. Pero porque a mí me encanta como luchador. Por ejemplo. A mí me gusta también como lucha Kira Tozawa. Me encanta Tozawa. Apoyo. A muerte a Tozawa. Pero hermano. La lógica con la lógica. La credibilidad con la credibilidad. Pues hermano. Básico. Loco. No significa que odia a Sami Zayn. Significa. Que si yo amé mucho a Tozawa. Como él es. Y como luché. Lo espectacular que es. Tan dinámico. Brother. Una lucha de Tozawa contra Gunter. Es una mierda en WrestleMania. No tiene historia por dónde coger. Lo mismo con Sami. Adoro a Sami Zayn. Tiene un moveset increíble. Y un carisma espectacular. Pero no iba contra Gunter en WrestleMania. No iba. Porque va simplemente a perder. Es una lucha de transición. Y habiendo visto un luchón el año pasado. De Gunter contra Sheamus. Contra Drew McIntyre. Hermano. No hay. No hay posibilidad de que Sami le pueda ganar. En nada. Y no tiene historia con él. Aunque se le han estado creando. De una forma bastante. Bastante. ¿Cómo te puedo decir? Forzada. Bastante forzadita. Dice. Escogieron a Sami porque en el anterior WrestleMania. Se vendió harto. Y quieren replicarlo con los mismos participantes. ¿Cómo? 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 A ver. A mí me sorprende cuando pasan esta. Cuando me lanzan estas cosas sin fuentes. Tío Joker. Escogieron a Sami porque en el anterior WrestleMania. Se vendió harto. ¿Se vendió harto qué? ¿Y quieren replicarlo con los mismos participantes? ¿Se vendió harto qué? ¿Harto qué? ¿Se vendió harto Maruchan? ¿Se vendió harto Palomita? ¿Se vendió harta Cola? ¿Que se vendió qué? Si WrestleMania ya estaba vendido. O sea. Tú me quieres decir. O sea. En serio hermanito. Con todo respeto hermanito Luis Jorge. Tú me quieres decir. Que la lucha de Sami contra Gunter. Hizo que WrestleMania sea sold out. ¿Qué? Eso es lo que me estás diciendo. No tío. Lo que pasa es que escogieron a Sami. Porque con ese WrestleMania. Llegó a sold out. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Yo pensé que había sido el Roman contra Cody. Yo pensé que era el The Rock. Estando ahí en pareja con Roman. Z. Entonces. Yo pensé que era el mero hecho. Cerro de Sonenia. ¿Cómo me vas a decir. Que Sami va a vender más asientos. Que tener una buena historia con Gable. Que era lo más importante. No. Eso es una mierda. Ahora. Si tú me dices. Lo dijo. Así sea. El periódico de la ciencia falsa. Pues me lo puedo estar creyendo. Pero si no me dices. Ni mierda. Pues entonces. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dice. Fuentes Miami me lo confirmó. Como la anterior vez. Le dije que yo no entendía. Esta alianza de Chad Gable y Sami. Pero. Hoy quedó confirmado. Que no tiene sentido. Por el momento. Después. Veremos si pinta algo. O no. Tío. Incluso para Gunter. Es un mal oponente. De transición. Para su reinado. Sí. Sí. Pido perdón. Dice Luis. Piensa papito. Antes de comentar. Mamadas. Antes de la lucha de Sami. Le sacan. La mierda. Y en su lugar. Gable pelea. En su lugar. Soñar. No cuesta nada. Pero Papus. Ahí está. El. El Hall of Fame. Completito. No hubo al final. Nadie más. Incluso se había filtrado. Se había filtrado. Hace un poco. De tiempo. Se había filtrado. Que. Este. Se. Se estaba pensando. En hacer que Bray Wyatt. Este en el salón. De la fama. Pero al final. No estuvo. No. La última integrante. Es. Lía. Maivia. Que es la abuela. De The Rock. Que es la abuelita de él. Ok. Para los que no la conocen. Les recomiendo que vean. Un. El video. De Sweet Wrestling. Lía Maivia. La verdadera jefa tribal. Ese canal es muy bueno. Sweet Wrestling. Lo recomiendo. Y. Te pone historias de wrestling. Buenísimas. Y. Lía Maivia. Lía Maivia. Lía Maivia es. Fue una promotora. De las cuales. Fue muy importante. En las. En las épocas. De. Donde recién. Estaban repuntando. Fuertemente. Los samuanos. Donde estuvo incluso. El primer jefe. Tribal. Entonces. Ella es. Como dice. El. El video de ese pana. De Sweet Wrestling. La verdadera jefa tribal. Porque bueno. Ya la gente está diciendo. Que quién es ella. No sé qué. Desde la ignorancia. No. Y está bien. Está bien. Está bien que no sepan quién es. Pero. Claro. Primero hay que documentarse quién es. Porque vamos a decir la plena. El Hall of Fame. Con Vince McMahon. Estaba perdiendo. Bastante sentido. De ser un Hall of Fame. Que. Que sea para. El Hall of Fame. De lucha libre. En cambio ahora. Está. Estos. Estas personas que están aquí. Son unos dignos integrantes. De un verdadero. Hall of Fame. No. Es la abuela. Es la abuela de The Rock. Es la abuela de The Rock. Con su respecto. Pero dice. El dicho. Que quien queda parado. Antes del pay per view. Es quien pierde. Dice. Veremos. Pero si Gunter pierde. Contra Sami Zayn. Veremos. Yo lo único que se me pasa. Por la cabeza. En el kick off. Hagan un torneo. Para que Shad. Gane. Y se vuelve una triple amenaza. Shad Gable está. En la batalla de André el Gigante. Para este día. Viernes. Así que. Dudo bastante. Que eso pase. ¿No? Y ahí está. Ahí está la foto. En donde. Se ve que Roman Reigns. Va a inducir. A Paul. Heyman. Y obviamente. Es porque. Es su cliente. Actual. ¿No? Y no iban a poner a Brock Lesnar. Que fue. Básicamente. El cliente de siempre. Y tal vez. Puede haber sido. Que Brock Lesnar. Estaba. Estaba previsto. Para eso. Pero. Ya saben. Que le pasó. Al miados. Locos. Ese. De Lesnar. ¿No? Baneados por todos lados. ¿No? Vamos sabio. Genio bolito. Dice. Push para Indus. Dejan a Gunter como alguien dominante. Que nadie le puede ganar. Y menos a Sami Zayn. Que estuvo todo el año perdiendo contra Drew. Así es. Así es. Dice. ¿A qué hora es WrestleMania? Aquí en Ecuador empieza a las 6 de la tarde. Va a empezar a las 6 de la tarde. Dice. A Sami le van a seguir pagando por las luchas. Con jackass. Dice en WrestleMania. Hace dos años. Yo pensé que Punk lo inducía. ¿Pero qué carajos? Si WrestleMania 1 fue en 1985. Este año es el 40. No debería ser el 39. Eso es un misterio. ¿What? Está loco, mijo. Está loco. Luego tenemos a Ivy Nile. Y Maxine Dupree. Las vemos por acá luchar. Contra Candice LeRae e Indie Hardwell. Esto, bueno. Básicamente fue un combatito. Para hacer ver más. Mucho más fuerte. Mucho más recia. A la tremenda Candice LeRae. Pero. Al final. Fue Maxine Dupree. La que se llevó la victoria. Con un paquetito. Hacia Indie Hardwell. Por no darle el relevo. A Candice LeRae. Y. Se enojó bastante. Se enojó bastante. Candicita. Porque no le dio. El relevo. Y. Le ganó Maxine Dupree. A Indie. Y ahí es donde. Candice LeRae. Le estaba diciendo. Que eso fue. Una vergüenza. What a shame. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Que te haya ganado. Maxine Dupree. ¿No? Lucha para ir al baño. Y ese perro. Dice. ¿Qué piensas de W? Hoy en día. A la era. Apti. What? Yo nunca vi esa era hermanito. Era Aptitup. Yo jamás. Jamás vi esa era hermanito. Gabrielito Acosta. La era de la Aptitup. Yo nunca la vi. Yo vi la era Attitude. La Attitude Era. O la era de la Actitude. Yo nunca vi la Aptitup. Pero. Pero. Ahora se está. Está. Habiendo un renacimiento. De esa era. Ahora en WWE. Está bastante bien. Tío Jajaz. Pase a antojación. Dice. Yo sí la vi. Tío. Dice. Ponga la foto anterior. Para ver ese perro. ¿Cuál? No veo. ¿Dónde está? Yo no veo. No veo ningún. No hay ningún animal por ahí. Pero bueno. Luego vimos una promo. De Drew McEntire. Al principio me costó ver. Quién era ese que estaba ahí. Estaba Drew. En un funeral. En un féretro. En un ataúd. Estaba llorando. Todo. Cierra el ataúd. Y luego. Es que. Mira ese rostro papá. Mira ese rostro hermano. Tremenda obra maestra. Mira eso. 30 sobre 10 y COD. Tremenda obra maestra papá. Qué bestia man. Qué bestia este pana. On fire. Dice. Mira mis ojos. Look in my eyes. Mira mis ojos. ¿Qué es lo que ves? Y dice. Lo que veo. Es que CM Punk. No tiene su lucha en WrestleMania. Qué cola. Qué bacán. Buenas noches tío Jover. Primero que nadie. Segundo. Sin intención de ofender. Pero se lo dije en su momento. Era Bray Wyatt en vez de Muhammad Ali. Ahora el próximo Hall of Fame. Igual Wyatt forever. Alejandrito Gómez. Gracias por el super chat. Fíjate. Y sí. 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 Era mucho mejor que sea. Que sea Bray Wyatt. Sí. Pero ya. Lo dejaron para el próximo año. Porque recientemente. Están sacando el documental. ¿No? Entonces seguramente. Van a. Van a hacer que este año. Se vea fuerte. El Uncle Hody. Que va a regresar el Uncle Hody. Ya en el documental de Bray Wyatt. Se confirmó que va a regresar el Uncle Hody. Entonces el próximo año. Tal vez Uncle Hody. Sería quien lo induzca. ¿No? Puede ser. Puede ser. Pero sigamos con lo de Drew McIntyre. Y una promo impresionante. Porque dijo. Se quedó. ¿Qué es lo que veo? Un cienpón sin lucha en WrestleMania. Le hice una DDT. En Royal Rumble. Y lo lesioné. Es tan frágil. Él dice. No es lo que era. Hace muchos años. Se quedó. En esas épocas. Nada más. Ese hombre. O sea. No sirve para nada. Es impresionante. Y. Y luego menciona. A Seth Rollins. Que está más preocupado. De lo que va a hacer con la roca. Y Roman Reigns. Y no en la lucha que va a tener conmigo. Que él. Básicamente. Lo que va a hacer. Es enterrar. Bueno. Sacar. De ese. De ese lugar muerto. De ese ferreto muerto. Va a sacar ese cinturón. Va a rescatarlo. Y que ahí es donde se va a quedar. Seth Rollins. Muerto. Y enterrado. En el ataúd. Y luego se ve la posición. En la que dice. Yo recé por todo esto. Amén. Impresionante hermanito. Impresionante. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y COD. Tremenda promo hermano. Tremenda promo de cine. Que bien hecha hermano. Que bien hecha. Y eso me gusta. Que con pocas promos. Pero bien hechas. Bien. Bien centradas en el tema. Bien aplicadas. Se vende muy bien la rivalidad. Y se vende muy bien la victoria. De Drew McIntyre. Porque con estas. Con estas viñetas. Y con todas estas que estamos viendo. Me queda muy claro. De que Drew. Tiene que ganar el campeonato. Mundial. Pesado. Y justamente. Con la confirmación. De que WWE. Va a volver. A Glasgow. Va a volver. Perdón. A ser Clash at the Castle. Y. Va a ser justamente. En Glasgow. Pues. La confirmación. Está ahí. De que Drew McIntyre. Va a lograr. Obtener el campeonato mundial. Pesado. De Seth. Freaking. Rollins. El sábado 15 de junio. Va a ser este evento. Clash at the Castle. Y si te das cuenta. También. Aquí. Tú puedes ver. Algunas cositas. Ves que está. En la portada. Está Cody Rhodes. Está Drew McIntyre. No ves por ningún lado. A Seth Rollins. No ves por ningún lado. A Roman Reigns. Los cuales ya no serían. Los campeones. Respectivamente. El campeón mundial. Pesado. Sería. Drew McIntyre. Y. Cody Rhodes. Sería el. WWE. Undisputed. Universal. Heavyweight Champion. ¿No? Dime tú. Dime tú lo que quieras. Dime tío. Fumadas. Dime lo que quieras. Dime tío humo. Lo que quieras. Pero. Los pósters. Dicen bastante. Y en este caso. El póster. Me habla de esta forma. Me habla de esta forma. Así que. Esperemos. Esperemos a ver. Qué sucede. Pero la promo de Drew. Estuvo buenarda. Muy buenarda. Ojalá salga con Broken Dreams. En WrestleMania 40. Eso también. Vi por ahí. Un comunicado. De que WWE está preparando. Una entrada nostálgica. De Drew McIntyre. Una entrada nostálgica. De Drew. Y ya sabes. Qué significa nostalgia. Traer cositas. Del pasado. Y pueden traer. Pueden traer. La canción. De Broken Dreams. Dice. Explique por qué. Está Bianca. Jay. Y Jade. No sé. Están colados ahí. O pudiera ser. Pudiera ver. Un Jay Cargill. Contra. Contra Bianca. En esta ocasión. Y hoy a ver. Me puede sacar. De una duda. Esta promo de Drew. La WWE. No hizo una similar. En los 2000. Porque creo que la. He visto en algún lado. Será que si estoy mal. Mira. Yo. No me acuerdo. De lo que hice. Hace dos semanas. Tres semanas. Me voy a acordar. Lo que pasó en los 2000. Si lo veo. Me acuerdo. Pero si no. Difícil recordarlo. Seb Ronis dice. Luego del domingo. Se tomará un descanso. Muy largo. Para recuperarse. De todo. Para el chat. Nostalgia. Es de hace dos años. Nomás. Eso sí es verdad. La gente bien pendeja. Ve. Rosemina 38. Ay. Nostalgia. Dios mío. Cómo me encantaban. Esas épocas. De WWE. Y pasó el año pasado. Sinceramente. Luego vimos una lucha. Entre Ivor. Y Ricochet. En donde. Ricochet. Ve. Deja. Entrever. Lo espectacular que es. Y. Cómo puede alzar. A un gigante. Como Ivor. Aquí la gente. Explotó. Brutalmente. Qué tremendo. ¿No? Luego también. El regreso de su. De. ¿Cómo es? Ah. El regreso de su movimiento final. El 630 grados. Es impresionante. Grande. Grande. Ricochet. No solamente en luchadita. Sino también. En la vida. Por tener a Samantita. God Irving. Que hoy. Que hoy nos mostró. El outfit. Para el día de hoy. De Raw. Y. Está. Bastante. Bastante. Épico. Ahí está Samantita Irving. En. El outfit. Del día. De hoy. Y claro. Nos deja ver. Que. Que. Rico God. Ricochet. Es un ganador. En absolutamente todo. Lo que tenga que ver. De la vida. De la vida. Es tremendo luchador. Y también tiene. Tremenda. Tremenda. Es prometida. ¿No? Espectacular. Nostalgia. Fue. Resolvenia 40. Dios. Sexo. Dice. La entrevista de Cien Pon. ¿Qué pasa con la entrevista de Cien Pon? Una diosa. Qué grande es. Rico God. Tremendo. Dice. Tremendo su outfit. Muy bonito este vestido. Ya voy a ver. Voy a ver. Donde. Lo puedo comprar. Porque está bastante. Bastante bonito. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más vimos el día de hoy? Dimos que Andrade. Tal vez. Pudiera estar integrando. Judgment Day. A mí. No sé. Me llama mucho la atención. De una. De una integración de Andrade. En Judgment Day. O sea. Es muy raro. Lo que está haciendo con Andrade. Es como que. Es latino y todo. Pero. Como que no es ni heel. Ni face. No es ni tweener tampoco. No sabe inglés. O sea. ¿Qué hace Andrade aquí? Sinceramente. Lucha medio medio. O sea. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Pero como. Claro. Es el esposo de mi Chalo. Y Chalo tiene mucha injerencia. En WWE. Pues bueno. Andrade está luchando acá. ¿No? Vemos a Tomene. Con Rhea Ripley. Quería pelea. Quería camorra. El calvo pecho frío. Les dijo que no. Que no lo hagan. Porque. Está en peligro. WrestleMania 40. Pero aún así. Le valió madre a Rhea. Y se fue contra todos. Los que probablemente. Más adelante. Van a ser campeones mundiales. De WWE. La seguridad. ¿No? Se los vapuleó. Y ahí llegó contra Becky Lynch. Y terminó madriándosela también. Luego Damage Control. Le manda advertencia también. Siguiendo su rivalidad. Con Bayley. Y nos hablan. De que WrestleMania. Está solo. A cinco días. Papá. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y coas. El tío usa vestido. No es para mí. Pendejo. Para mi esposa. Para mi esposa. ¿No? Eso de seguridad. Son los futuros campeones mundiales. De AEW. Hablando de AEW. Hubo despidos. En AEW. Pero son güeyes. Que no los conocía. Ni su mamá. Hermano. Discúlpenme. Discúlpenme. No es que celebre. Ni nada. Pero es más. Esos güeyes. Que estaban ahí. No salían. Ni en dark. Cuando existía dark. Ni ahí salían esos papos. Y ahora. No salían. Ni en rampas. Entonces. Güey. Antes agradece. Que te tenían ahí. Ganando un sueldo. Por el cual. Ni estabas haciendo un trabajo. Pues hermano. Pero bueno. Hubieron despidos. Y lo despidieron también. En AEW. Al que. Supuestamente. Era el próximo. Brock Lesnar. El que. El que. Se había dicho. Que era el próximo. Brock Lesnar. Lo despidieron también. Ya. Yo. Yo. Yo te digo la verdad. Yo te digo la verdad hermanito. Te digo la plan. Te despiden. De WWE. Te despiden. De AEW. Hermano. Ya tienes que ver. Que el problema eres tú. Tal vez hermano. El problema eres tú. O sea. Si te despiden de NXT. NXT. Ni siquiera pasaste de NXT. Vas a AEW. Como el próximo. Brock Lesnar. Te despiden también. Ya. Ya. Eso es. O dedícate a otra cosa. O vale. Para pura riata hermanito. ¿No? Dice. Tío. Una pregunta. Dice. Usted. ¿Cómo pita? Dice. ¿Cómo pito? ¿Qué cosa? Tío. Contrátelo para Ewe. Ah no. Porque si va. Viene a Ewe. Claro. De una. Ahora está en la AAA. Sí. 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 Que está en la. En la AAA. Pero bueno. Ahí está el anuncio de Clash of the Castle. Ya sabemos que va a ser en Glasgow. Y luego tras Bambalina. Seguía todavía. Eh. Rhea Ripley. lastimándose ahí con Becky Lynch. Luego vimos un 3 vs 3 entre las Kabuki Warriors y también Dakota Kai y contra Tegan Nox. A mí me tienen que explicar esto. Para mí, Shaina Baszler y esta muchacha Zoe Stark eran heels. ¿Me explican? ¿Sí o no? Eran heels. Yo me acuerdo que eran rudas. Y ahora se les unió Tegan Nox. ¿Esto qué es? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿A quién traicionó? ¿Qué pasó? Para mí, esto es una lucha de heels contra heels. ¿Sí? Tremendo tío Butcher, dice. Para mí, esto era una lucha de heels vs heels, básicamente. Y se puso ahí Tegan Nox, que no saben qué hacer con ella. Lastimosamente, otro de... Y han olvidado a Chelsea Green. Eso es que, mira, si tú querías poner aquí a una heel también, pon a Chelsea Green. Se han olvidado de Chelsea Green. No han hecho nada con ella también. Me da una pena tremenda porque Chelsea sí estaba creciendo en sus inicios, pero ya después otra vez la han olvidado. Pobrecita la Chelsea Green. Al final Damage Control se lleva a la victoria para mandar un mensaje a el stable de Ébano, de Naomi, Bianca Belair y la tormenta. La tormenta, la Storm Jade Corkil. Ahí están mi waifus control y veremos, veremos qué pasará en WrestleMania. Para olvidadas, Nicky Cross. La edición de parejas está muerta. Murió no más control. El tío gay, dice. Chelsea próxima Miss Money in the Band. Soy Stark. Necesita ser campeona de NXT. Caíste, tío. ¿En qué? No, no, no vi. ¿En qué caí? También se olvidaron, dice, de Shayna Baszler. Vas a transmitir el día de resumen Yahoo. ¿Yahoo? ¿Qué Yahoo? El segmento de rock de rock y roman atacando a Cody y Seth Nostalgia. Dice, se le sabe de conseguir güeritas en USA el andrade, dice. A la verga, tío. ¿Te lloviaron? ¿En qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Pero no me digas solo lo que me hicieron. Dime ¿Qué? ¿Qué me hicieron? ¿Qué te trolearon? ¿Lo trolearon? ¿En qué, pues? ¿Lo vieron a trolear? ¿Pero en qué? ¿Qué dije, pues? Se regaló el tío. ¿Pero qué dije? ¿También? No entendí. No entendí qué me dijeron. No entendí en qué me trolearon. ¿En qué? Fue puro humo. Estoy revisando los mensajes. ¡Ah! 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 En el tío como... Estos vergas. ¡Ay, ay, ay, ay! Tío, como pitas. ¡Ay, ay! Ya, 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 ya. Ya la cogí, ya la cogí. Yo, no sé, yo... A ver, lo que pasa es que aquí, aquí en Ecuador, este, pito no es, no es el, 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 la riata. No es el aparato reproductor. Aquí pito se le dice simplemente al, a, a, algo que tú soplas y saca un, un, un sonido, ¿no? Un sonido fuerte, ¿no? Es como lo que tienen los referis o los árbitros. A eso se le dice pito aquí, en Ecuador. Yo sé que en México pito se le dice a eso, pero aquí no. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, aquí se dice, a los problemas se les llaman pitos. Aquí a los problemas se les, a los silbatos, sí. A los problemas se les llaman pitos. Por ejemplo, tú dices, oye, a alguien le tú dices, oye, tú, ¿qué te pasa, loco? Te veo como preocupado. Sí, loco, que tengo un pito terrible, acá con un man, así. Un pito es un problema. Tengo una discusión. Eso, aquí, aquí significa eso. Aquí pito no significa esa madre. Yo me he tenido que acostumbrar a eso, al pito ese, pero porque en México se dice de esa forma. Pero, por ejemplo, yo a veces, yo digo aquí, en streams, yo no sé qué pito toca, hoy no sé, ese pito es de otra, así, pero no digo, no estoy diciendo pito eso, estoy diciendo ese problema, esa discusión, esa vaina, ¿no? Por eso es que caí en eso, porque no, aquí no es común decirle a pito de esa forma, ¿no? Tengo un terrible pito. Sí, sí, se escucha raro, pero es que aquí, aquí pito no significa eso, significa problemas. Aquí pito no significa eso. Por eso es que alguien me puso ahí, tío gay, yo no sé por qué me dijo eso, pero solo lo seguí, ¿no? Pero ya les digo, aquí pito no significa esa madre. Yo tengo un pito enorme, dice, a Bruce le quedaría bien un personaje paranormal, ¿no le parece, tío? No, no, el personaje de él no debería ser así, debería de tener, por ejemplo, un personaje oscuro, me lo imagino a Damian Priest, a Damian Priest le imagino un personaje oscuro, pero bueno, señores, así es como está dividida la WrestleMania Weekend de WWE, porque si tú ves de empresas independientes, puta, está cargadísimo, ahorita es donde más la gente busca estar en hacer shows, porque la gente está ávida de ver lucha libre, ¿no? Perdón. Mañana tenemos NXT, el viernes esa madre de WWE Speed, que debuta en X, el jueves van a revelar el set de WrestleMania 40, que ya te lo estoy revelando yo y es una mierda, a ver, básicamente, ahorita lo vamos a revelar, te voy a revelar ahorita el stage en exclusiva de WrestleMania 40, no tienes que esperar hasta el día no tienes que esperar hasta el día este jueves, no, aquí te lo voy a revelar, aquí está, aquí está el escenario de WrestleMania 40, ahí está hermanitos, eso es, y hasta este está más bonito, porque este, en este de aquí lo han tapado, mira, han tapado con esta, con este marco, han tapado las, la estructura que en el que se ve en WrestleMania de ahorita que están haciendo, se ve la estructura feísima, en cambio aquí por lo menos lo han tapado para que no se vea la estructura, ahí, y básicamente esta madre va a ser en exclusiva, o sea, yo les digo, esto es lo que va a ser, y miren, y la gente dice, está bien porque el, 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 el estadio no es, no es más, no es muy grande, por eso está, está bien que se haga eso, hermano, yo te digo la plena, eres conformista, hermanito, eres conformista si crees que, si crees que eso está bien, ¿no? Dice, tío triste, me detectaron, eh, no, no voy a leer esa madre, loco, que no voy a leer, algo malo debe ser esa madre, alguna mamá debe ser, ¿qué? Crotos, no, 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 le voy a leer esa huevada, no, te agradezco el superchat, pero no lo voy a leer, pendejo, vas a ir a ver WrestleMania 40, claro, claro que sí, claro que sí, habrá directo del Hall of Fame, no lo sé, tal vez no, tal vez no, tal vez no, no lo sé, tal vez no, vas a transmitir el sábado o el domingo, sábado y domingo voy a transmitir, sábado y domingo, sábado y domingo, así queda y el día sábado, vamos a tener el NXT Stand and Deliver, que va a estar brutal, luego el Countdown to WrestleMania, luego WrestleMania y la WrestleMania press conference, ¿no? Va a estar brutal y también el día domingo, tienes los Slami Awards, Slami Awards el día domingo, vuelven los Slami Awards, ya votaron ustedes por su superestrella favorita, ¿sí? El Countdown to WrestleMania, y el WrestleMania 40, ¿verdad? Y luego la press conference en The WrestleMania, mira, está brutal, está brutal, esa es toda la semana de WrestleMania de la WWE, tío, compare la escenografía de WrestleMania 39 con la actual, la voy a hacer, porque el jueves, cuando WWE revele su escenario, yo voy a hacer un videíto, comparando obviamente, y dando mi opinión de si me gusta o no, tío, nos haremos los sorprendidos el jueves en la revelación del escenario, sí, sí, nos vamos a hacer los sorprendidos, brutal, pero a ver, a ver, cartelera brutal de WrestleMania, estas son las luchas para el día sábado, Rhea Ripley versus Beck Lynch, Women's World Heavyweight Champion, luego Intercontinental Heavyweight Championship, Dergin Genegal Gunter versus Sami Zayn, tremenda cagada, debe haber sido Ray Ball, Jey Uso versus Jimmy Uso, no hay estipulación aquí, no hay rikishi, tremenda cagata, Bianca Belair, EJ Cargill, y Naomi versus Damage Control, lucha sacada del culo, lucha sacada de los huevos, pero es únicamente para presentar, a nada más y nada menos que J. Corgill, seguimos con el sábado, Six Pack Later Match, for the M Disputed, WWE Tag Team Championship, por fin, por fin se separan los títulos de pareja, por fin se van a separar hermanitos, espectacular, tenemos a Theory con Waller, The Awesome Truth, The Judgment Day, DIY, The New Day, tremenda cagada, debieron haber sido los Creed Brothers versus los New Gatch, Republike, ahora seguimos con el sábado, Rey Mysterio y Dragon Lee versus Santos, Escubar y Dominique, Mysterio, debió haber sido facción versus facción, LWO contra el legado del fantasma, así debió haber sido esa madre, no, esto se ha sacado del culo también, una mierda, pero bueno, y señores Cody Rhodes, y Seth Rollins versus The Rock, y Roman Reigns, ahí cerramos, WrestleMania, el día sábado, yo no lo sé, yo no lo sé, pero la cartelera del sábado está, está bien también, está bien también, vamos con la cartelera del domingo, porque tenemos la lucha por el World Heavyweight Championship, Seth freaking Rollins versus Drew, Mark Entire, también la lucha por el campeonato femenino de WWE, EO Sky versus Bayley, también esta madre sacada del culo puro y duro, Six Men Philadelphia, Street Fight, Bobby Lashley y Street Profits, todavía no tiene nombre este stable de mierda, Dios mío, pónganle The Pride, así sea que no estén orgullosos, ni de sus padres, versus The Final Testament, que el único testamento final que van a firmar, es sus muertes en esta lucha, Dios mío, ya pongan a luchar a Scarlett, Randy Orton versus Logan Paul, versus Kevin Owens, United States, Heavyweight Championship, Triple Threat Match, si no gana Randy Orton, me corto el pito, ahora sí está bien, LA Knight versus AJ Styles, no estipulación, no lucha Chairs Match, tremenda que gana también, y hermanos, el combate más esperado de toda la historia, de WrestleMania, I'm Disputed, WWE Universal Heavyweight Championship Match, Roman Reigns versus The American Nightmare, Cody Rhodes, The Tribal Chief, Chief versus The American Nightmare, Dios mío, ¿qué pasará? ¿Se retirará Roman Reigns? ¿Se retirará el jefe tribal? ¿Perderá? Cody perderá, Cody volverá a AEW, Cody se irá para TNA, Dios mío, qué cosas, qué cosas, brutal, dice la quesadilla americana, gana Cody, sería estúpido que Roman retenga nuevamente, ¿cuántas veces WWE ha hecho cosas estúpidas que no nos gusta? Muchas veces, hermano, así que, aunque sea estúpido, también sería tonto, ¿verdad? Pero es lo que WWE a veces nos da, tuvimos ahí una entrevista con la Kathy Kelly, guapísima la Kathy Kelly, nos le pregunta por qué va a ir contra solo Cocoa, y luego Drew McIntyre se lo encuentra ahí también a Seth, antes de que salga a luchar contra el Cocoa, y le dice Seth, todavía no estoy muerto, no voy a morir, y es ahí, y es ahí donde, donde Drew McIntyre lo ve con una cara de hermanito, estás, estás perdido, ¿no? Dice, por ejemplo, los entierros de Chalo, dice, Seth Rollins camino al ring, luego apareció solo Zicoa para el main event, estaba haciendo una muy buena lucha, mucho más extrema, que la lucha extrema en honor a Terry Funk, muy bueno combate, la gente como siempre jodiendo, con la pendejada esa, del, del We One Table, que me tienes harto, Dios mío, ¿qué pasa con el, que les excita las mesas, les excita, les antoja, qué madre con, qué tienen con esas putas mesas de cagada, Dios mío, que ni empieza la lucha, We One Table, We One Table, We One Table, ya cállense pendejos, ¿qué les gusta de las madres mesas que se rompen ahí, loco? ¿Qué les gusta de esas mesas que se rompen, hermano? Si se rompen y, y no sirven para nada, hermano, o sea, no sé, pero la gente caga el palo, con esa madre del We One Table, me tienes harto, Dios mío, pero bueno, al final los spots se vieron bastante bien igual, se vieron, se vieron bien, igual, ataque por aquí, ataque por allá, lucha bastante, bastante buena, hasta que apareció Jimmy Uso, aparece Jimmy Uso, para darle en la madre a, a Seth Rollins, para seguirle, va puleando, y luego aparece Jay Uso, para sacarlo a su hermano, porque tienen una lucha de hermanos, este, este sábado en WrestleMania, ¿no? Yo la verdad, esa es la lucha que menos hype me, 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 me produce, la de Jay contra Jimmy, menos hype, debería de tener una estipulación, los dos no han sabido vender nada, Jimmy es un jover, Jimmy no es mid car, es low car, Jimmy Uso, es, 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 es horrible, y, y Jay Uso, llamándose el main event Jay Uso, imagínate tú, lo ZZ, que puede ser esa lucha, entonces, la construcción ha sido pésima, 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 y me gustaría, me gustaría que tenga, algo más, me gustaría que tenga algo más, una estipulación, pero se ve que no le dieron estipulación ya, y no va a estar riquísimo tampoco, tal vez, así que, para mí un poco mierda, pero bueno, aparece The Final Boss, para hacerlo mierda, a Jay Uso también, y luego acercarse al Rene, ¿por qué? porque ahora sí, iba a golpear, a Seth Rollins, porque Seth quería luchar contra la roca, en este, en este WrestleMania, bueno, en este Raw, dice Frank Rollins, al tío no le gusta cuando rompen mesas, porque en inglés es table, y tabla, es Charles Rollins, solo te voy a fijar un rato, porque fue bien creativo esa mamada, pero, lo que llama la atención, es que Seth Rollins, estaba viendo fijamente a la roca, pero con una sonrisita, un poco, un poquito, un poquito como que sospechosa, sospechosa, sospechosa esa sonrisita, que le pegó Rollins, a la roca, como sabiendo que algo están tramando, como sabiendo que algo han tramado, como sabiendo que algo, algo, algo pueden estar haciendo ellos, en WrestleMania, y pudiera ser, porque saben que tiene su plan B, y vamos a ver qué sucede, pero luego aparece Cody Rose, para madrearse a The Final Boss, a el calvo del pueblo, el pelón del pueblo, The Rock, y lanzarlo por la borda, para intentar, intentar, romper la mesa, de comentarios, porque si no rompes una mesa, no es la lucha brutal, o no es un momento épico, en WWE, en el wrestling, ¿no? pero justo cuando lo iban a atacar, aparece, The Tribal Chief, Roman Reigns, para lastimar, tanto a Cody, y a Seth Rollins, para hacerle un, golpe del superhombre, a, a Seth, freaking Rollins, y luego hacerle una lanza, brutal, bien vendida, que selling, que brutalidad, en esa lanza, muy bien Roman Reigns, porque tus lanzas, estaban siendo abrazos, esa, esa lanza que le hiciste, a AJ Styles, el día, el día, el de Royal Rumble, fue un abrazo, de mierda, fue un abrazo horrible, dice, Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel Mancilla, hermanito, dice por ahí, The Rock, en modo padre latino, ahora Roman tiene que sacar, la chancla, así es, así es, pero, eh, te agradezco el superchate, pero, este, a lo que iba, a lo que iba, es que Roman mejoró su lanza, se ve más brutal, se ve mucho más poderosa, porque estaba haciendo abrazos de Barney, en, en, en una fiesta infantil, eso eran los, las lanzas de Roman, y, y las lanzas que se estaba propinando para el día, para, para Royal Rumble, fueron así, fueron horribles, ¿no? Luego en la roca, empezó a golpearlo, a, tanto a, a Seth Rollins, como a Cody Robs, haciendo la pasión de Cody, la pasión de Seth, con, el cinturón, del propio Cody Robs, les dieron durísimo, ahí, los vapulearon, los destrozaron, los humillaron, y así es como ellos se ven, mucho más fuertes, de cara, a Wrestlemania, 40, espectacular, segmento final, está cerrando muy bien, últimamente, esperemos que no sea solo por el camino de Wrestlemania, y, que tengamos un, tuvimos un buen Raw, eh, antes de Wrestlemania, veremos cómo será, el Raw post Wrestlemania, seguramente van a haber cosas, impresionantes, ¿no? Y así quedan estos brothers, así quedan, y, esto, mira, aquí hay un easter egg, también, que no te has dado cuenta, pero que ahorita te lo voy a decir, Roman Reigns, está levantando, el cinturón, del campeonato indiscutible, The Rock, no está levantando ningún cinturón, no está haciendo el uno, para decir que, we the ones, no, nada, que reconoce al jefe tribal, ni nada de eso, él está levantando, el cinturón, de Cody Rhodes, en señal, de victoria, está, está, está subiendo, el, 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 cómo es, el cinturón, de The American Nightmare, en señal de victoria, como diciéndote, este wey, es el que va a ganar, ¿no? Y si te das cuenta, la calva, de The Rock, está apuntando, para donde está, Roman Reigns, diciendo, ese wey, es el que va a perder, este es el que va a ganar, ese wey, es el que va a perder, entonces, todo está bien medido, todo está bien medido, The Rock, está siendo, eh, director de orquesta, director de cine, básicamente, porque, si vieron que la película, que él dirigió, que fue la, la de Black Adam, fue un exitazo espectacular, fue un exitazo taquilla, fue un exitazo en argumento, fue un exitazo en todo ámbito, entonces, eh, obviamente, esto también, va a ser brutal, si te das cuenta, ahí atrás, eh, hay un cartel, que dice, Tuna Meltzer, ¿no? eh, no sé qué significará, pero, no debe ser nada bonito, para Dave Alka-Seltzer, ¿no? Y entonces, esto te confirma, de que The Rock, va a estar, eh, en la noche 2, pero, justo cuando se va a encontrar, está, cuando va a atacar, ¿verdad? en el Bloodline Rules, está, está Roman Reigns aquí, y está Cody, y cuando lo va a atacar, a, a Cody, por colores de, de Roman, le dice, atácalo, atácalo, The Rock, atácalo, se le vira, The Rock, en ese momento, y hace así, ¿no? Hace así, te reconozco, jefe tribal, y bueno, y Roman se queda como que, ¿por qué me reconoces ahorita? Bueno, pero está bien, me reconoce, ¿no? Pero, en ese momento, hace la L, hermano, en ese momento, justo, hace la L, The Rock, y no solamente la L, sino que hace esto también, hacia abajo, que se va a ir, hacia abajo, y ahí, le caen tanto, solo, y Jimmy, para atacarlo, lo cogen, a Roman Reigns, y le empieza a dar ahí, las cachetadas, al fondo del abismo, roca y oso, lo levanta, para que Cody haga, el, el Cody, lo levanta para que le haga, el, 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 ¡ah! El Crossroads, y uno, dos, y tres, le puso un número a su casa, y es Cody Rhodes, nuevo, and a new, undisputed, universal, heavyweight, champion, of the world, tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y cort, ¡Saxo! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Oh, my God! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡No voy a permitir que me existe este nuevo viejo sabroso! ¡Qué bendición! Hermano, tenlo por seguro, mira lo que dice el amigo Lil Savage, L de Lana Rhodes, todo calza, la quiero respetar, ¡maldita sea! L de Lana Rhodes, no, es que esto es, es impresionante, el Tío RBD, terio es loca, gracias Lil Savage por el superchat, Tío, no desespoilers Dice 10 sobre 20, tremenda fumada Y whatsapp Hola tío, dice, podrías hacer un video De las mejores entradas de Wrestlemania Creo que ya alguien hizo un video sobre eso Creo que alguien ya hizo Creo que Mr. W hizo un video sobre eso Tío, invita a eso que lanzas Que RBD y Riddle Dice Espectacular, es que eso Se me ocurrió ahorita, pero es Es así, es así Puede ser, podría ser Tranquilamente Dice, entonces Ezequiel es mansilla, entonces todas las luchas de Roman Reigns Fueron blockline rules y los usos Y solo interfieren siempre Básicamente Básicamente hermanito, siempre son Siempre son Dice, como que se lo cogen, dice Baldo307, yo, ¿cuándo dije eso? Que se lo cogen Bueno, no entendí, bueno es que Igual y acá también te digo En Ecuador Coger no es No No es eso Acá coger es agarrar algo Coger el celular Coger el control Así Si no, como estamos acostumbrados a todo lo de Los méxicos Pues Bueno Ahora eres el teorías locas Tío, yo veré algo que me sorprendió de ver Imágenes de Owen Hart En programación de WWE Y creo que esto fue debido a que ya no está Vince en WWE Totalmente Hay muchas cosas que han cambiado Después de que se fue Vince Pacaman Sí, sí Fue tan gracioso cuando Dos sujetos Mamados Agarraron ¿Qué dice? Agarraron a Tabla Cuando dos sujetos mamados Agarraron a Tabla Lynch Y los noqueó Tremenda cagada La cartelera del domingo Es mucho Es mucho Mejor Dice Mr. Tommy W Dice Aguanta No supero la L de Lana Dice Manito Gracias por el superchat Es la L de Lana Rhodes Y justamente La Roca le diría Esta L nunca era por loser Era Porque va a aparecer en este momento Tu hermana perdida Cody Lana Rhodes Aparece Lana Rhodes En ese momento Y Roman Reigns Pierde por El tremendo poder De antojación Que tiene esa mujer Entonces en ese momento Roman Pierde los estribos Y básicamente Cody como es su hermana Pues bueno Tiene el poder De no antojarse tanto Se antoja Pero no tanto Entonces Ya ¿Por qué hablamos tanta mamada? Ya Tío Los cinturonazos son Referencia A AEW A la rivalidad De NJF Versus Cody Dice Tío Que porros Roman La quiero respetar Maldita sea Así es Pero a ver Calificación Para este Ro Me acuerdo que el Ro De la semana pasada Le puse un 9 Si Le puse 9 Yo creo que A este Ro Que estuvo bien Pero tampoco Que estuve Muy espectacular Estuvo bien Creó Las promos Necesarias Las promos Necesarias Para Wrestlemania Los momentos Necesarios Esta fue Muy bueno Muy buen final No sé La promo De Roman Y la roca Con Seth Me sabe un poco Mal Cuando anunciaron La lucha Con Solo Yo creo Yo creo que Si le puedo Poner Vamos Poniéndole un 8 Yo creo Yo creo que Un 8 Queda Bastante Bien Queda Bastante Bien Yo creo que Si Estuvo Muy bien Pero tampoco Sobresaliente Le pongo un 1 Y le digo Señora Vuelva a leer Vuelva a leer Tío La lucha No tuvo resultado No tuvo resultado Si Fue un no contest Fue un no contest Open el solo coco A la familia Matchcard Un 0 Dice Un 7 Y soy muy bueno Dice Cody cuando salió Después del aire Ah What No me digas que hay Hay video De cuando Terminó Terminó Me sale que esta página No Me sale que la página No existe Me sale que la página No existe Luquillas Me sale que la página No existe Revísate por Déjame ver Déjame ver Porque dicen que existe Dicen que hay Video de lo que pasó Este Después Dice Tío dice Ya habló de las declaraciones De PON sobre AWB No No he hablado sobre eso Todavía Pero ya Ya lo mismo de siempre De la manito Codicito Dice Tremenda cagada A ver Ahí me Ahí me mandaste Ya A ver Deja ver Team Cody Team Cody Estadist Todavía Todavía me sigue saliendo Que no Así me sale Mira La página No existe Así me sale Que la página Ah Pendejo El tío Boch Me sale que la página No existe Déjame ver Tal vez Si entro A Raw Tío Roman Levanta el título En esa foto Y hace 8 años Cody levantaba De la misma forma El título Intercontinental Entonces eso significa Que Cody Gana Cine Puede ser La próxima Wrestlemania En el Atahualpa De Quito No tenemos La tecnología Para albergar Un Para albergar Este Un Wrestlemania Aquí De la manito De la otra cosa Hasta una fumada De Wit Mamacita Morgan Algo que deja Pensando Es lo de Damian Cuando dice Que va a hacer Una llamada ¿Será que eso Tiene que ver Con lo del canjeo? Yo creo que sí Que todo Todo tiene que ver Con el canjeito Sí, sí, sí A ver A ver Si me montaste Ahora sí El link Correcto Déjame ver Si está el link Correcto De lo que vamos A ver A ver A ver Aquí está A ver A ver ¿Qué pasó? Ah, nomás A ver Aquí en el título Dice, ¿no? Se va dolorido Cody Oye, míralo Si te das cuenta Es el Te digo la plena Mira, lo que te digo Es verdad Mira, mira Este man Es el único Que está en una Condición física Bárbara 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 Para este día Domingo y sábado O sea Físicamente Y en estamina Es el único Que está súper bien Es el único Que está súper bien El 24-7 Es lo que va a tener ¿Ve? Ni Seth Rollins Porque Seth Rollins Está gordito Seth Rollins Está gordito La roca Está mamadísimo Pero se cansa Se cansa Este, caminando Y respirando Se cansa La roca Básicamente Y Roman Reigns Está flaquito Está muy, muy flaquito Por cualquier cosa Pero está flaquito ¿No? Tío, mande un saludo A mi novia Dice No, como No, no Es mentira Eso ¿Cómo ¿Cómo tu novia Se va a llamar Virginia del hoyo aguado? Es pendejo Teorítica TNX En el documental De Break Gracias Fidelito Gracias Lleva un diseño En Word De su stage De WrestleMania 40 Dice Yo no trabajo En Word Yo trabajo En Illustrator Regla no escrita El que queda mejor Parado en Raw Pierde en el pay-per-view No es una regla 100% Arrajatable Hermano Eso no es así Eso no es así Eso Casi No siempre se cumple No siempre se cumple Mande salud a mi mamá Se llama No, no Tampoco Tío, mire Estos son planes Que van a discutir Esta semana En WWE Planes que van a discutir En WWE Ah, no mames En serio Todavía planes Que van a discutir Para En WWE A ver, a ver, a ver Dice Eventos futuros De México Y Puerto Rico Estado de los contratos De la WWE Actualizaciones Sobre Filadelfia 40 Actualización De ubicación De WrestleMania Versumina 41 Planes futuros De SICO En solitario Más PLEs Internacionales Eventos futuros De México Y Puerto Rico Ojalá sean Pay-per-views Ojalá sean Pay-mon-life events Sería buenísimo ¿No? Un PLE en México Actualización Sobre Filadelfia Versumina 40 Actualización De ubicación De Versumina 41 Bueno, pues Se ven bastante bien Los planes A futurito Tío, es verdad Dice que Kodi Ha renovado Por 3 años más Totalmente real Totalmente real Eso es De Kodi Un contrato Multianual Multianual Así que más o menos Son entre 4 a 5 años Yo ya pienso Dice que te pareces Un poco a Víscera A su puta madre Me parezco A Víscera Mamón Tú sí sabes Quién es Víscera Pendejo Tú sí te acuerdas Bueno Víscera Ya falleció Hermanito Pero A la verga Me parezco A Víscera A ver Aquí tengo una foto De Víscera A ver Aquí tengo una foto De Víscera Vamos a ver Vamos a ver Si Si lo que hice Es un poquito Más o menos verdad Déjame ver Déjame ver Voy a ponerla A ver A ver A ver A ver A ver Es que tengo que ver Tengo que ver Porque probablemente Puede ser que sí Me parezca A Víscera Y Y yo creo que no A ver Espérate Espérate A ver Déjame Guardar esta imagen A ver Que puede ser Puede ser que me parezca A Víscera Y no me he dado cuenta Dice Tiene que Pay Per View Buscar aquí en Ecuador Hermano Nosotros no podemos Albergar un Pay Per View De WWE Hermano No podemos No tenemos El escenario Ni la tecnología Eso tienes que saberlo Por eso es que WWE ya no viene Y de paso No hay No hay Este No hay fanaticada Aquí hermanito No hay fanaticada WWE no llenó Ni un Ni un lugar De 5000 personas En Quito En 2016 No vamos a poder Tener un Pay Per View Jamás Hermano Jamás Dice Lil Savage Pusiste esa guardia Que dice No avise Pusiste esa guardia Que no avise Este Ahí está A ver A ver Espérate Deja ver Ahí está A ver Ahí estoy A ver Me voy a hacer un poquito A ver Ahí A ver Voy a hacer la cara Un poquito A ver A ver si me sale A ver Ahí Espérate A ver ¿Me parezco o no me parezco? Igualito ¿no? Sí ¿no? Sin los cascos A ver A mí me parezco más Sin los cascos A ver Sin los cascos Ahí Sí ¿no? Sí Un poquito Sobre todo En el color de piel Somos casi casi Idénticos Sobre todo En el color de En el color de piel Sí sí Me parecemos más o menos Tienes razón ¿Quién fue el que dijo eso Para banearlo? Sí sí Tienes razón Tienes razón Me parezco un poco Pero igual te voy a banear Por pendejo Como dos gotas de petróleo Dice Igualito 100% No iguales Espera ¿Cuál es el tío? A ver Rasúrese la cabeza Dice Igualitos Idénticos No sé diferenciar Dice Dice Espera ¿Cuál es el tío? El peinado Es el mismo Dice Gemelos separados Al no sé Son igualitos Dice Nomás que Vísera Está un poco más blanco Pero iguales Sí Sobre todo Sobre todo eso Estamos casi casi que Casi casi Idénticos Y es normal Es normal que estemos igualitos Es normalito Es normalito Brutal Tío ya que dice No sé por qué Presiento Dice que los de Judgment Day Van a perder Todas sus luchas Y Damian va a salir Como campeón Canjeando sobre Drew Dice Bueno pues Ahí está ¿No? Las cosas pueden ser Impresionantes Para WrestleMania Ya acababa Tío Dice Se hubiera quedado Quieto Este Oigan No se olviden Que esta semana Voy a estar subiendo Videos todos los días Y el día jueves Voy a estar haciendo Ese sorteo Miren Yo iba a regalar Dos cuentas Network Dos Dos cuentas Network Pero Un panita Un panita Un suscriptor Decidió regalar Dos Decidió regalar Dos cuentas Más Así que voy a estar Regalando Cuatro cuentas De WWE Network Gracias a Johan Esquivel Un panita que Hace poco Estuvo Regalando Un super chat Y regaló Dos cuentas Network Más Así que ahora Tenemos Cuatro Cuatro cuentas Network Eso lo voy a rifar Las voy a regalar El día jueves En un directo Que voy a hacer Jueves Jueves El jueves Voy a hacer Video acerca Del stage reveal Dando mi opinión De WrestleMania Y En la tarde Vamos a hablar Así como siempre Que hacemos cositas Bueno Noticias En la noche Perdón Noche Ya saben que a las 7 Empiezo En la noche Y ahí Voy a estar regalando Esas cuentas No se me No se me vayan Ojo Ojo que van a ser Van a ser Cuatro Pero solo para Suscriptores Tienen que suscribirse Al canal Tienen que suscribirse Al canal Tienen que estar Suscritos Porque Voy a poner El canal En una página Que me encuentren Los suscriptores Y Suscriptor que sale Tiene que responderme Por lo menos En un minuto Máximo un minuto Tienes para responder Si no estuviste En el Mañana En el video Que voy a subir Mañana Explico esto Esta dinámica Ok Ya les estoy explicando A ustedes Si tú ganaste Escucha Si tú ganaste Si no Es para todos Los suscriptores No solo para los miembros No no es todo Para todos los suscriptores No No sería justo Es para todos los suscriptores Entonces Si tú ganaste Si tú Perdón Si tú ganaste Si tú ganaste Y saliste favorecido El jueves Y salió tu nombre De usuario Y no me respondes En el chat Entonces Hermano Está jodido Y los miembros No tenemos Rifas Dice Chuta Podemos hacer Podemos hacer Entonces Tres para suscriptores Y una para miembros Me parece que sería Sería más O dos y dos Tal vez puede ser dos y dos Tal vez Para que no se sientan excluidos Los miembros Y haya un plus Por ser miembro También puede ser También puede ser Déjame pensarlo Déjame pensarlo bien Si no le gusta Dice los miembros Tío Que no le da cariño Al miembro Dice Este Dele cariño al miembro Dice Aprenda de la hermana De Cody De la Nana Rhodes Pudiera ser Por ejemplo Tres para todos Y uno solo Para los miembros Si Pudiera ser Para darle cariño Al miembro Porque yo si quiero Al miembro A los miembros Yo si quiero mucho A los miembros De mi canal Que sostienen el canal Tío Cody si gana Debe ir a Smackdown Dice Tío Ya canjeaste el código De MyFaction De un Cody Para Sony 24 Para Sony 24 Para todo el juego Era hasta ayer Código de MyFaction De un Cody No loco No Me hubieras dicho Por interno Ya valió verga Ponce mamó Con esta historia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ahorita Ah Sí La plena Loco Este Cien Ponce Abrazó con 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 Randy Orton Loco Violence In the workplace No mames La violencia En el sitio De trabajo Se pasó De verga Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y COD Se pasó de reta Está haciendo muchas referencias Así A AEW Y el día de hoy Habló bastante mal De AEW Si quieren enterarse Bien de ese chisme Ya tienen el videíto De Santos Wrestling Para que se vayan A informar bien De ese chisme De lo de De lo de De lo de este Van a ver A ver Pero les sigo Les sigo explicando La dinámica El día jueves Vamos a hacer ese directo Vamos a regalar las cuentas Ahí Y si sale tu nombre Y no me respondes En un minuto Valió riata Valiste riata No ganaste Y se va a volver A sortear Con otro suscriptor Ok Entonces Tienen que tener cuidado De estar presentes 7 de la noche 7 de la noche El día jueves Ok The Rock Lo traiciona A Bultoman Al estilo de Evolution La etiqueten aquí Es en un dato De Cody Y los Samoanos Dice Deja ver A ver Me etiquetaron en esto No sé que sea esto Ah Es el outfit De Maxine Dupree Muy guapa Yo quiero preguntar Una cosa Por ejemplo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en la época Laritude Era La Route Deseretion Luchadores y luchadoras Tenían Qué sé yo Un gear A los 6 meses Otro gear Al año Así ¿No? Ahora Las luchadoras Se hacen gears O sea Trajes Cada semana Wey Cada semana Se hacen trajes ¿Qué hace Maxine Dupree Con el traje Que se puso La semana pasada O la semana antepasada Que estaba bonito Ese traje Estaba bonito ¿Y qué hacen Con esos trajes? Simplemente los botan Chucha que Ahora tienen mucha plata La gente ¿No? Claro es que antes No pagaban tan bien Tal vez WWF WWI Pero ahora Como apagan full Pues ahora Se hacen los trajes Pero todo ¿No? Guapa y todo Pero no lucha nada No me interesa No lucha nada Sí Tío yo conseguí Yo seguí su consejo Y compré la Network Solo espero que Cody Sea campeón Porque si no No valdrá la pena Dice Mira aún así Pierda Este Cody Vale la pena verlo Por la Network Porque se ve fluido Se ve en Full HD Se ve bien No se corta Entonces Entonces me parece Que está bien Tío consígase uno Para que se lo ponga ¿Qué cosa? Creo que mide Y está bien recto Y formado el stage De WrestleMania Link humilde Para que vea el documental De Break Ya lo tengo Luquitas Ya lo tengo Muchas gracias Quisiera verlo Subtitulado Subtitulado Quisiera verlo Tío dice Tío tú te aparearías Con Paul White ¿Cómo? Tío ¿Cómo? Tío tú te aparearías Con Paul White ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablas pendejo? ¿Qué hablas? Anda duerme ya Anda duerme ya Pendejo Fue aquí Anda duerme Tío WrestleMania ¿También se tramitará Por Fox Sport? No Solo por Peacock Y no Network Pero Cody Rhodes Paga su pirotecnia ¡Van al enfermo! Tío dice Mira loco Mira mira Claro Mira esta Mira esta bestialidad Lo que fue Lo que fue El escenario de WrestleMania El año pasado Para mí como te digo De las más impresionantes De toda la historia De las stages de WrestleMania Más impresionantes De toda la historia El de WrestleMania Del año pasado Yo cuando lo vi Fue amor A primera vista Fue amor a primera vista A ver ¿Qué dice por acá? Dice ¿Sabías que El antiguo compañero De Cody Rhodes De 2008 Manu Es otro tío De Roman Reigns Ambos pertenecen A la familia A Noai Curiosamente Cody lo terminó Traicionando Esperemos que no decida Vengarse De Cody En WrestleMania 40 Para ayudar Para ayudar a su sobrino Ya Valió Madre Si me acuerdo Si me acuerdo Que hizo pareja Con este pana Si me acuerdo Alguna vez Si 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 me acuerdo Dice Bo Dallas No lo sé No lo sé Si va a ser En WrestleMania Y yo no saqué La bendición De Maxine Y yo creí Que no le gustó Que se te acepta Toda la madre Ya te pasé Esa página Hace De Smackdown Hotel Ahí te salen Toda la info De los juegos Y los códigos Que van a salir Ponte pila A ver Ya fui Ya fui Dios mío Ya fui Ya fui A ver ¿Qué más les iba a decir? Ah Mira mira Si 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 Mira en el documental En el documental De De Bo Dallas En el documental De Bo Dallas Se ve pues clarito Se ve clarito Como va a regresar El Uncle Lo Hody Déjame ponerle Aquí está Mira a ver En el documental De Bray Wyatt Perdón En el documental De Bray Wyatt Se ve como termina De esta forma Donde dice En Loving Memory Of Wins and Rotunda Y se ve Se ve como Se ve como La La linterna Que está apagada Luego se prende Hermanito Es que chévere Se prendió ahí Como que todavía No está Oye cuando yo vi esto Otra vez Otra vez Se me desfelucó el cuerpo Otra vez Se me desfelucó el cuerpo Otra vez Como la roca Como la roca Como la roca Mira ve Los vellos parados Ahí está Los vellos parados Los pocos vellos que tengo Soy lampiño yo Pero Pero que Que chévere Todavía Todavía hay fuego En la linterna Y luego aparece El tío Horny Hermano Y luego Aparece El tío Horny El Bo Dallas El Uncle Horny El tío Horny Que bacán Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y God Que bacán Que bacán Que bonito Que bonito Y ahí desaparece Eso significa que Va a seguir el legado Que Bo Dallas Va a seguir el legado Va Va a continuar La historia De Bray Va a continuar Con un personaje oscuro Va a seguir No se sabe Cuando va a regresar Si en WrestleMania Si en el post En el Raw Post WrestleMania No se sabe Pero De que va a regresar Y que va a aparecer Pues va a pasar ¿No? Tío Hoy no hay homenaje A Rikish Y por aquí Me mandaron algo De Rhea Ripley Desde otro ángulo De Rhea Otro ángulo De Rhea ¿Qué te refieres? Ah ¿What? ¿Pero cómo? ¿Otra vez esta madre? ¿Hasta cuándo pues? ¿What? Ah Este es otro Este es otro ángulo ¿Verdad? Oye Pero Se ve como Naya Está pero Absorbiendo Todo lo posible Esa madre Mira Mira Se ve como Naya Está absorbiendo Todo Mira 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 Ese ya es su finisher Falto yo A ver A ver ¿Dónde está la fila? Ahí se ve el campeonato Ahí se ve el campeonato Ah Sí ¿Te das cuenta? Es una mierda Loco El que El que hizo esta madre Loco Mira Este campeonato Ni siquiera es el de Rhea Ripley Loco ¿Cómo vas a poner que la lucha Es por este campeonato Si el campeonato este no es? Este es el de Yo Skype Pendejo ¿Quién es el que no El que trabaja en WWE Y no se sabe ni Cuál es la La campeona De cuál ¿No? En donde firmo Dice Aproveche Naya Mil sobre diez Este directo Obra maestra Dice Becky tenía razón Entonces Ah Becky está enojada ¿No? Becky está enojada Porque Porque Rhea Ripley Anda haciendo esas cosas Con sus Con sus nalgas ¿No? La verdad es que Mientras ella Lo Lo disfrute Y no Y no tenga problemas Con nada Pues yo no le veo Lo malo Sinceramente No le veo Lo malo Y ahora es el tío Hot O el tío Hot Va a ser enojación De Naya Jax No mames Dice Si Rhea hace eso En WrestleMania Me corro En plena lucha Yo creo que Puede ser que le haga Yo creo que sí Y sería cine Porque de paso Becky Lynch Se queja Pues de esto Ella se queja Justamente De que De que Rhea Ripley Anda haciendo Estas cosas Y que se anda Sexualizando Y toda la madre Y sería cine El hecho De que De que se lo haga En WrestleMania ¿No? Ah Que Ricardo Dice No vino Saludos Yo que saluditos Luisito Pérez Dice Tío Link para que vean El documental De Bray Dice Pero está subtitulado Sí, sí Ya lo tengo guardado Sí, sí Ya lo tengo guardado Mira, ve Ya lo tengo aquí En mis guardados Porque lo voy a ver En algún momento Sí, ya lo tengo Ya lo tengo guardado Mi anterior favorito Es Boa Dijo nadie nunca Mi colta está molesto A esa mi colta Le tocó doble premio Esa mi colta Le tocó premio doble De que se queja Porque no tiene Dice Utilice Duolingo De que está celosa Porque ella no tiene Dice No tiene No tiene Este Básicamente Básicamente Poripocho ¿No? ¿A qué hora va a ser WrestleMania En México? Revisa Pues bro Revisa Yo no tengo horarios Ahorita Pero seguramente Cuando los tenga Voy a estar Posteándolos Acá Y les voy a decir Chicos Elijamos Ahorita Para ustedes ¿Qué noche Es mejor? ¿La noche 1? ¿O la noche 2? ¿Sábado O domingo? A ver En la primera noche Tenemos Becky Ria Buena lucha Sammy Contra Gunter Mal Mal Oponente Sinceramente Mal Oponente La lucha De escaleras Buenísima Y El combate De J Uso Jimmy Uso No tiene Estipulación Ni rivalidad ZZ Una cagada La lucha De escaleras Me parece Que va a carrear Esta noche Me parece Que va a carrear Esta noche Junto con La lucha De parejas De Roman Codice De rock Todos La lucha De latinos Sacada Del culo Sinceramente Y La lucha De damage control Contra Las Morenitas Yo creo Que también Sacada De la nalga Entonces A ver Vamos a Vamos a hacer Aquí Pues si Me asuste Uy perdón Ya falleció Ya falleció Visera Me asuste Lu Perdón Perdón Respeto para Visera Que ya Es un angelito De Dios Esta lucha Bien Esta lucha No debió haber estado Este pendejo Esta lucha Bien Esta lucha Bien Esta lucha No tiene estipulación No rikishi No me crea nada De hype Esta lucha Sacada de Loku Turra Esta también Bien sacada De Loku Solo para poner Over a Jay Cargill Así que vamos a ver Tres luchas Que están bien Tres luchas Que están bien La noche Tres tío El Rob Post Respeto para tu gemelo Tío Yo La noche Es un cero Vamos a la noche Dos Domingo Tenemos el tan ansiado Cody Contra A ver Tenemos el tan ansiado Cody Contra Roman Brutal Combatazo Seth Contra Drew Bacán Illo Contra Bailey Peppa Triple amenaza Triple amenaza Porque en Estados Unidos Peppa También Este Styles Contra LA Knight Hubiera querido que tenga estipulación Pero Bacán También Y esta lucha Sacada de Loku Una cagada Uno Dos Tres Cuatro Cinco luchas Bueno Así que Domingo Noche dos Le gana la noche uno Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y COD Yo creo que así estamos Noche dos Más Que noche uno Noche uno Menos Que noche dos Yo creo que sí Le dije Domingo Dice Vamos a hacer un buen Rosalmenia Por favor Triple Triple cache Triple cache Faltan dos Por noche Dijeron que serían siete A ver Cuántas hay aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí hay seis Falta una Aquí hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí si están las siete Pues pendejo No sabe contar No sabe contar Solamente aquí falta una En la noche dos Falta una lucha Si si Totalmente Totalmente Falta una Una luchita En la noche dos Básicamente La noche De Wrestle Mania La noche dos ¿No? ¿Quién creen que regresa en el Rob Post Wrestlemania? Creo que regresa Alberto del Río Regresa AJ Lee Regresa Básicamente El que viene siendo A Chris Benoit También Regresa Mi papá Naya Versus Liv Dice Ya pero la antojación De Nikki Bella Las velas Regresan Dice la mamá de Hugo La de Beli ZZ Brock Lesnar Y Vince El error Con 204 Minaya Ella me la hace Cuando no hay papel En el baño O Eka Es de pendejo O sea Es muy groso Ojalá vuelva Ella también En la noche dos Dice Va a ser un combate Sorpresa Puede ser Que haya un combate Sorpresa Si si Debutan los Mortal City Machine Guns No creo Porque por ahí Vi un rumor De que iban a sacar A Waller Y Y a ¿Cómo se llama este man? Le iban a sacar A Waller Y a Y a Austin Theory Pero ya confirmó Que eso fue Una mierda Que fue una cagada Que no es así Que no los van a sacar Simplemente Simplemente Hay que Esperar Nada más Dice La mamá de Hugo Versus La mamá De The Rock Regresa la mamá de Hugo Dice Theory Si ¿Crees que Brock Lesnar Se presenta en WrestleMania? Es muy poco probable Sinceramente Es Muy poco probable Muy poco probable Dice Últimamente Brian Álvarez Tira mucho humo En One Si Si Está mucho Mucho humo Mucho humo Está tirando el pana Y tampoco está bien Pasen link humilde Del documental De Brave ¿No tienes el link humilde Del documental De Brave? A ver Yo lo tengo Pero no es Subtitulado Tienes que saber inglés Ahí está Link humilde Del documental De Brave Vayan a verlo Vayan a verlo Regresa Yo Brian Guzmán Dice Tío Entonces la noche 2 Tendrá solo 6 luchas No sé Tal vez este viernes Se ponga una más O sea un combate sorpresa Para que sean 7 y 7 Tío Y Sheamus No tengo ni idea Tengo ni perra idea Si las velas regresan Revive el wrestling Dios mío Si las velas regresan Muere todo lo que tenga que ver Con wrestling Así es Usted vio el beso De Tony Stone Y Mariah May Y me sorprendió Porque pensé Que iba a haber Un roce entre ellas Y que Mariah vs Thunder Rosa Se enfrentan Para ser retagoras Número 1 Dice Tío The Rock Como heel Da hasta miedo Dice Ok Yo me tengo que retirar Hermanos Hay que dormir Para levantarse tembrando Mañana Ya saben que Mañana video Acerca del What if Cody no termina Su historia Que pasará Cuál es el futuro De él Como se recompondrá Mañana Tienen ese video Aquí en el canal Les va a gustar Porque es una idea Bastante bonita Así que Un gran abrazo A todos No se olviden Suscribirse Porque el día jueves Tenemos ese sorteito Y va a estar Peppa Mañana doy la dinámica El miércoles Si todo sale bien Subo mis predicciones A este Wrestlemania Así que Es una semana Cargadita Donde hay que subir Contenido por todos lados Descansen Un abrazo Los quiero mucho Como siempre les digo Lo más importante Es que disfruten The Wrestling Nos vemos Hasta mañana Un nuevo video Bye 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 Chao 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 ¡Gracias!